¡Suscríbete al canal! ¡Alineación! Yo creo que Satisfyer significa satisfecho, ¿no? Claro, es satisfacción, ¿no? Sí, es satisfacción. Algo que te hace... Satisfacedor, porque Satisfyer, el prefijo ese en inglés, sería como un satisfacedor. Sí, es un hacedor de satisfacciones, por decirlo, ¿no? Es un hacedor de... El cielo está enladrellado. Sí, sí. ¿Cómo no paréis? Oye, ¿qué te va a decir, cielo? Oye, pues... Tú ya sabes, mi amor. Oye, ¿y te has dejado unos caracoles de puta madre, no? Sí, tío, se me hace más raro verte así. ¿Lo qué? ¿El pelo? ¿El pelo? Sí, sí, te has dejado. A ver, cuéntanos qué te has echado ahí. ¿Te has echado chile? No sé, me acabo de duchar. ¿Chile? ¿Cómo que te acabas de duchar? Estás quedando unos rizitos de... Vale, haré las penas de tu corazón. No, no tengo rizitos. Bueno, bueno, tienes unos rizitos de verbena. Tengo el pelo más lacio. Oye, mojaría... Bueno, igual... Ahora sí que parece una barbaridad. Una alambesa, como dicen por duchar. Es de la mañana, sopas de ajo y churros. José Luis Cotobal, seguro que tú te has visto involucrado en un tema de estos. Verbena de pueblo. Es que es época de verbena de noche. Es verbena de pueblo. Joder. Tú y el sábado. Yo de pueblos no soy, ¿qué? ¿Cómo te crees? Fiesta de Salamanca en septiembre. Atiende, mira. Verbenas es lo mejor que hay, tío. Las verbenas de los pueblos. ¿Quién no ha salido con un poquito aquí? ¿Qué? ¿Quién no...? ¿Qué? Esta herida no la tenías ayer, ¿eh? Me dio un golpe, mamá. Una época que... ¿Cómo se llama esto? Que no te lo comían aquí un poquito. El chupetón, ¿eh? El chupetón. El chupetón, ¿eh? Ibas fardando, ¿eh? Con tus converse. Sí, es verdad. Cuando tenías 16 años, tío, ibas ahí con tu... Con tu chupetón, ¿eh? He estado de veraneo. Cuando llegabas a casa lo tapabas así un poco. Sí, 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 pero querías que se te viera, ¿eh? Realmente... Sí, sí, pero cuando salías así, ya sí, con la gaviseta. Mira, mira, mira. Pedí salir y me dijo que no, pero mira, ¿eh? Uy, pero es que... Porque era una vampira, mira. Mira cómo... Era una vampira. Yo tengo que decir un... Mira, te voy a contar una historia para no dormir. Pero es maravillosa. Un día estando con una chica, un día, once upon a time, cuando era joven. Pues eso, estábamos ahí dándonos chupetones. Venga, un chupetón tú, un chupetón yo, tal. De chupetón a chupetón. Y me dijo la chica... Me duele un poco el cuello. Y en el fragor de la batalla, y que se veía poco, y que yo veo reguleras... Dije... Pues nada, tienes nada. Dios mío, cuando la luz del... Inglosada tres días. Se quedó como el cuello del oso de los reyes magos de la cabalgata de Cádiz. El cuello gabrenado, vamos. Se queda así. Jueco, qué estropicio más lamentable, chaval. Es que no soy de chupetón. Nunca he sido de chupetones, tío. Nunca me he buscado. Pero bueno. Fue la última vez que la viste, ¿no? Por supuesto. Os lo prometo. Y era maravillosa, ¿eh? Era maravillosa desde aquí. Se llamaba Ana, un fuerte saludo. Sí sobrevivió. Sí sobrevivió. Sí sobrevivió. Sí, sí, ya vivió ahora mismo. Llegó a casa y se tuvo que tumbar como el paciente inglés. ¿Qué tal estáis, por lo demás? Joder, yo me voy contando estas cosas. Tampoco creo que... Tenía ganancia de esta chica. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien, tío? ¿Todo bien, tío? ¿Todo bien, tío? ¿Todo bien, currando bien? Me levanto pronto, pero bien. ¿Alguno está de vacaciones? No. No. Yo la semana que viene. Trabajando. Estoy de semi-vacaciones. Porque esto ya estamos haciendo menos directos. No estoy entrenando. Solo voy al trabajo. No vas a trabajar. Tú estás de vacaciones, joder. Ahora vives de puta madre, ¿eh? Me voy allí, descanso ocho horas. Claro. Descansas de la familia. Eso es. Ya con ganas de empezar, pero aprovechando. Este mes sencillo que tenemos. ¿Y por qué se va de vacaciones la semana que viene? O sea, ¿que habéis encontrado enfermero y médico o qué? No, todavía no. Hemos encontrado médico. Que se las arreglen como puedan, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me voy de ahí. No, no. ¿Te apaga el teléfono? Sí, sí, sí. No, bueno. Eso ya me va a costar más. Pero irme de ahí, sí. Tengo un poco de avión la próxima semana. Oye, Paul, que tengo gota. Me voy ahora 15 días y en septiembre otro es 15. Ya veréis. Vamos. Así que bueno. Como los ricos, macho. Parece el profesor. Sí, macho. Buenas noches, Raúl. Ahí está Pesca del sal, eh. Cuidado con lo que decís. Ojo, eh. Pesca. Menuda vacaciones. El tío del tour, eh. Sí, es verdad. El tío del tour, macho. Ahí ayuda. Ahí animando a Pogacar, a Vingegaard. Sí, yo siempre se ve una bandera. Siempre se ve la bandera de vistas. Sí, sí. Bueno, y el tío que se ha subido el tourmalete. El otro día se vistió de amarillo y se puso el tourmalete. Qué tío más animado. Porque no sabemos. Hubo foto de abajo, pero no sé si... O yo no me enteré o no sabemos si llegó arriba. Sí, llegó arriba, joder. Es que siempre llegó arriba. Sí, joder. ¿Pogacar o Vingegaard? Yo soy de Pogacar. De Pogacar a la puerta. Claro, como se llame, sí. Yo soy de Pogacar. Es maravilloso Pogacar, tío. Le da una salseo a esto. Está un poco más zumbado, sí. Sí, mola mucho. Sí, sí, sí. Es que mola ese zumbado, tío. Mola que vaya cada uno a su puto aire, tío. Los pingan... Mira, yo estoy en contra de los pinganillos. Sí, también. Pogacar... Se encuentra bien y ataca porque le sale de los cojones. Ya está. Ya han podido darle tantas vueltas a la historia. Que José Luisa, ¿ese está en la piscina? Sí. ¿Y qué tal la piscina? Eh, piscina de los pizza, ¿no? Y de ahí... ¿Eh? La piscina de los pizza, ¿no? Sí, la piscina de los pizza, sí, claro. Bueno, claro, claro. Y cuéntanos un poquito qué has visto, qué has hecho, qué tal. Pues nada, aquí se está muy tranquilo, la verdad. Porque como nos conocemos todos de eso, como una familia, pues nada, a disfrutar de la tarde. Hostia, o sea que la piscina... Ponemos la piscina de fuente cerrada. Ponla, ponla, por favor, ponla. Ponla porque la tenemos que poner. Ponla. Ponla ahora mismo, ponla. Eh, ¿has cenado? Sí, claro. Bueno. Javier, no me digas. ¿Qué has cenado? Unas croquetas. ¡Qué cabrón! ¿De qué son las croquetas? De jamón. Bueno. Y unos calamares bien ricos. ¡Ay, tu madre te ha hecho calamares también! También, también. ¡Qué cabrón, oye! A ver cuándo vas a tu casa. Nos abre como unas torrijas que nos debe. Nos debe torrijas, calamares y croquetas. Bueno, vamos a ponerla al llegar a tu casa. En fin. Directo desde casa de Coto. Eh, piscina de fuente cerrada. Teruel, ¿no? Javier, no me digas qué envidia nos están dando estos niños en estos momentos. A mí me gustaría hablar con Álvaro. Álvaro, muy buenas tardes. ¿Cómo está el agua? Está templadísima, está muy buena. ¿Por qué te gusta tanto esta piscina de fuente cerrada? Es que ya desde ese punto está buenísima, muy buena. Muy templada. Es que ya es un viejo joven, tío. Es como un señor mayor. Una persona que va a una piscina de estas turísticas, de estas municipales, dice que está templada la piscina, malo. Muy buena. A mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión. Pues la tranquilidad. La tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso. Y un montón de gente. Y muchísimo más tranquilo este. Bueno. Vaya hostias me ganan estos panchitos. Vaya... En fin. Mítica frase. Mítica frase. Busca la tranquilidad. En fin. No fueron las declaraciones más afortunadas que ha hecho el chaval en su historia. Pero oye, con esa ideología... Con esa ideología... Se dice viral. Qué tío más cabrón el tío. ¿Cuántos años habrán pasado ese vídeo? 10, 12 años. Hace dos años, eh. Y chicos, me parece que es más antiguo. No, no, tiene más. Tiene más seguro. Lo tienes. No era ese de los cascos. Hace cuatro años, mira, que se repa aquí uno. Sí, hace por lo menos, sí. Oye, tenemos cosas que contar a la audiencia. Tenemos cosas que contar a la audiencia. Ah, pero muchísimas noticias. Ah, pero hemos venido a hablar de una audiencia. Yo pensaba que veníamos. Que hacía mucho que no nos veíamos y... No, joder, que tenemos que contar el verano. Tenemos 34 personas aquí viendo. Yo puedo contar, adelantar de mi vida, que me he puesto malo durante cuatro días. He estado enfermo. Jueves y el viernes y el domingo. ¿Eh? Que ayer. Que tienes otra voz que esta mañana. No, joder. ¿Cuándo hemos hablado? El frenador. Hemos hablado ayer, ayer. Ayer, ayer, ayer. Ayer. Y el frenador es que ha hecho una magia. Ha hecho magia. Sí, tienes otra voz. Sí, sí. He estado malo con 37,7 de fiebre. Y, joder, macho. Gripe, creo que he tenido. Porque me hice lo del COVID y salió negativo. A mí no me quiere ni el COVID. Yo también, yo me noto de estar con el aire acondicionado allí y salir a la calle y tal. Sí. Y de estar sudando. Se nota ahí. Oye, ¿qué tal los tornillos? Sigues tirándote triples. He visto un tuit que el otro día te había tirado un triple otra vez. Ay, hostia. Todas me salen a tornillos. Pero son del trabajo. Sí, a ver, pero es que, coño, estás recogiendo tal, te los encuentras sueltos. Y dices, me los meto al bolsillo para tirarlos luego. Y muchas veces, pues, se te olvida. Y llego a casa siempre a tornillos. A mí no te han dicho que quieres conectar, que no te puedes llevar del trabajo a casa. Literalmente. Son de los clientes que se han perdido. Y están dando vuelta a los clientes. Mañana abre a la selva las 6 de la mañana y siguen los clientes dando vuelta. Como The Walking Dead, van por lo cual. Bueno, os tenemos que contar cosas. Os tenemos que contar cosas. Va a haber programas... Vamos a seguir con el programa esta temporada. Efectivamente. Ya que nos ha ido tan bien y que la pedraja nos ha ofrecido, prácticamente nos ha abierto el salón de la clase Clotilde varias veces y tal. Hemos decidido continuar. Vamos a continuar los mismos. Va a haber gente nueva. Porque va a haber gente nueva. Y vamos a dar un paso más hacia adelante. Si Alineación Indebida era algo local, ahora lo vamos a hacer mundial. Y vamos a hablar de todo el grupo 1. La parabólica. Eso es. Así que va a ser Alineación Indebida total. No sé si habrá que cambiar las redes, Paul, tú que sabes de esto. Hostia, la parabólica mola, tío. La parabólica. El programa se puede llamar la parabólica, eh. La parabólica de barro. Ojo, eh. Ojo. Bueno, ya veremos lo que haremos. Lo que hacemos. Pero... El sábado. Yo había idea. Pero vamos. El sábado hay reunión del consejo asesor. Eso es. Ahí. El sábado. Y los altos ejecutivos decidirán. Decidiremos lo que hacemos. Y de ahí saldrá el nombre. Pero va a haber programa uno de unionistas. Y otro va a haber dos programas. Uno de unionistas, en donde hablaremos de lo mismo. Que hemos estado haciendo este año. Con intentar tener protagonistas de unionistas. Y otro. De todo lo que sucede alrededor del grupo uno. Y no hablaremos de unionistas. Aunque somos gente que no... Bueno, que también hablaremos de unionistas porque juegan en el grupo uno. Pero de pasada. Pero no diremos. Es que estos son unos muertos. No. Ahí diremos. Oh, qué buen equipo tiene el Tarazona. Aunque sean unos muertos. Entonces. Entonces. Pues ya está. Vale. Que la gente lo sepa. Y habrá sorteos. Como este año. Y acertantes que no daremos sorteos. De regalo. También como este año. No. Tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar. Pero si la gente luego nos lo reclama. Nosotros los tenemos. No, no. Y luego. Lo que sí que vamos a hacer es. Va a haber gente nueva. Y desde aquí damos las gracias a toda la gente. Que nos ha ayudado a hacer el programa. Durante este año. Y que no va a aparecer ya. O sea, vamos a ser los que estamos aquí. Más. Vale y José. Forcats. Y luego se irán sumando más gente. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y nada más, ¿no? Bueno. ¿Y algún fichaje, Paul? ¿De unionistas? ¿Qué puedas decir? No. Pues yo creo que es la última vez que. Erick Ruiz. Yo creo que. Yo creo que eso lo teníamos a. A Banu Ramírez, ¿no? La última vez que conectamos. No, pero que tengas ahí en la manga. Que digas. Es que vamos a fichar a. Diño Muñoz. Di un nombre. Venga, di un nombre. No, no, no tengo, no tengo ahora. Tienes para que tú. El otro día nos dijimos el de Erick Ruiz. Pues no joder a unionistas, sinceramente. Porque lo teníamos. Además, de verdad. Lo teníamos. De verdad. Estuvimos hablando y dijimos. Unionistas nos ha dado todo. A unionistas no podemos traicionarle. Yo intenté tirar un poquito ahí. Digo, a ver si yo qué sé. Si Paul se calienta y tal. Dije. No sabrás de algo por ahí y tal. Y no, no hubo manera, macho. No hubo manera. Os lo dije, cabrones, después del programa. Sí, coño, claro, ya. No, si no lo había dicho. Yo lo sabía de antes. ¿Vos lo intenté tirar de la lengua? Bueno, vamos a. ¿Cuántos tenemos? Que al final de joder las negociaciones no. Igual no sacamos ni por un equipo de fútbol 7. Con los que tenemos ahora, eh. Sí, sí, ya tenemos 11, ¿no? Sí, tenemos 10. Ahí te la hay. A ver, ¿quiénes tenemos? Y yo no sé ni quiénes tenemos. Tenemos dos goalkeepers. Mira, vamos, si queréis repasamos. Aquí tengo la web. Y vamos repasando. Dos parapeloteros. Me gusta mucho eso de parapeloteros. Vamos en orden de cómo se ficharon. Venga, vale. Hola, tío. Manu Ramírez. No sé si visteis cuando se anunció el segundo entrenador que puso uno o una, no sé qué fue, que puso adiestra peloteros. Y estaba ahí el S de Ash con la Pokeball, tío. Yo creo que en sí mismo me he quedado. Me gusta, tío, el de pelotero. Oye, tío. Me parece muy bueno. Yo me he subido en la ola esa de los peloteros. Reconozco que hace unos años no me gustaba. Y ahora estoy metido en la ola a tope, de hecho. Pues mola. Es que mola. No hace mal a nadie. Son fotos. Son putos del cigala jugando al fútbol. Yo ando. La gente me tiene que alocinar. O sea, tú te metes en el fichaje de cualquier equipo y todo el mundo. Ah, pues mucha suerte. Tu suerte será la nuestra, no sé qué. En nuestros fichajes no hay ni un comentario, joder. Pues claro que no. Es lo bonito, tío. Es como los fichajes de unionistas, ve. Que de repente lo pone José Luis Cotobar ahí en el grupo y todos son top, fuego, bombas. No sé qué. Sí, sí, son todos. Son todos buenísimos. Son todos buenísimos. Yo no sé. Digo, debemos de tener, tío, la escuela mismo de Navarrete. Tenemos el mejor equipo en el filial ahora mismo que en el primer equipo. Sí, que en el primer equipo. Son todos bombas, son todos bombas. Son todos bombas, son todos bombas. La relación de hoy es bomba, muy bomba. Muy bomba, ¿eh? Bomba, bomba. Bomba, bomba. Ya, a ver, a ver, a ver, bomba. O sea, ¿os he encontrado alguna vez la historia de que King Africa, es que ya estamos cambiando de tema, fue a mi pueblo? No, no, cuenta, cuenta. King Africa fue a mi pueblo. O sea, es a un pueblo que igual nos llega a los 150 habitantes. O sea, con un alcalde que teníamos, que hacía muchas cosas, tal y cual. Pues desde el año que fue King Africa, el alcalde, por lo que sea, desapareció y dejó una deuda espectacular en el pueblo por traer a King Africa. Bueno, bueno, se sabía venir. ¿Pero King Africa cobraba en dinero o King Africa solo comía? Cobraba en batas. En batas las que se ponían. ¿No estabas tú conmigo cuando nos lo encontramos, Kei? Sí. Mayadolid. Sí. Es que debía venir aquí. Sí, por eso nos lo encontramos en el rastrillo ese, como una especie de rastro, que montan ahí al lado del anexo. Del campo, sí, lo que yo iba a decir. En mercadillo. En mercadillo, sí. Sí, pues estaba por ahí por el mercadillo, King Africa, tío. Con la cantidad de bailes que... Mira, Carlos Matías, que ha conocido La Noche, en toda su extensión. Carlos Matías, entiendo que tú odiarías la canción de King Africa. Bueno, yo trabajaba con gente en el bar que... Tengo un amigo que trabajaba con él en el bar que se metió en el club de fans. No puede ser. Tenía carne y todo. Hostia, qué grande. Un día haciendo el tonto, trabajando. Tiene el ordenador del pincha y se hizo socio. Que, tío, no hay... Era reposición. O sea, que de vez en cuando sí que nos lo ponía allí por las tardes. Porque tenemos la terraza. King Africa, oye, en las verbenas de los pueblos, sensacional King Africa. Hostia, es de los pueblos. Sí, se animaba mucho y toda la hostia, pero... Ahí con las converse... Dejó un pufo que no hemos vuelto a tener una buena orquesta en seis años. Aquí se le veía mucho en la discoteca que hay al lado de la feria de muestras. ¿Pero por qué es de Valladolid, aquí de África? Yo creo que sí. Sí, sí, sí. No sé si es, pero vivir vive aquí, sí. Y vamos, yo cuando he ido a esa discoteca siempre estaba allí. Oye, pues King Africa, el cocodrilo de Ronaldo, joder, tenéis unas cuantas cosas ahí muy importantes. Bueno. Hay cositas. Sí, hay cositas. Venga, vamos a por los pueblos. Es argentino. Cuidado, ¿no? Sí. Sí, sí, no es de aquí. O sea, ser no es de aquí, pero creo que vive aquí. Bueno, sí, encima vive... Sí, sí, pero vive en Valladolid. De hecho, es que dijo que Valladolid era la mejor ciudad para vivir y que se quedó por eso. Sí, sí. Que bueno, no sé qué vio ahí para vivir, pero bueno. También va a ver Carlos Matías. Carlos Matías, que... Carlos Matías, en el caso de Carlos Matías, es donde me dieron trabajo. ¿Qué te voy a decir? Kirina... Kirina África. Kirina África. O sea, Kirina África. Está claro que si me dices ahora que el tío es de Medina del Campo, me tiro por un balcón. No es fenotipo castellano. Fenotipo castellano, castellano no tiene. En internet que actualmente vive con su pareja, entre Portobalnos y Valladolid, ¿de dónde es su pareja? Entre Portobalnos y Valladolid. Entre Portobalnos y Valladolid. Voy a concretar un poquito más. Es como el grupo uno de... el grupo dos de la primera federación. Vamos a por los fichajes. Cronológicamente. A Eric, al tío este que nos dijo Mario, ya la gente lo escuchó y bueno. ¿Cómo se llamaba al que fichamos? Manu Ramírez. Manu Ramírez. Manu Ramírez, sí. Vale, venga. Ahora, ¿a quién hemos fichado? Más jugadores. Un defensa, Eric Ruiz. Eric Ruiz viene de la agrupación deportiva Mérida, me parece, ¿no? Sí. Bueno, del Mérida, como se llame el Mérida ahora. Y jugamos contra él cuando estaba en el Real Unión. Vale. ¿Este tío qué tal es? A mí me gusta. A mí también. A mí también. Lo primero porque es un central zurdo que me parece que es súper importante. No hay muchos y me parece súper importante para la salida de balón. Y luego me parece que es bastante bueno o por lo menos que destaca en el juego aéreo. En el balón parado, tanto ofensivo como defensivo. Y no sé, le veo bastante fuerte en el choque cuando va contra el delantero y tal. A mí me parece que es un buen fichaje. Y sobre todo por lo que he creído, tiene como alma de capitán, como muy mandón, que le gusta mucho organizar dentro del campo, que le gusta mucho hablar, gritar. A mí eso me gusta y creo que en el lista siempre un juego ahora sí ha funcionado. Después del no de Leal, tenemos dos centrales, Ramiro y Eric Ruiz, que yo no sé si Eric Ruiz viene para ser titular, pero tiene pinta de dos tíos muy jerárquicos en la zona de centrales. Por lo que ahí cabría un sub-23, que será el próximo en llegar, un central sub-23, y otro central joven cedido de algún equipo, como ha venido Leal en su momento. Sí, puede ser. Como el que goza el primer año. Unos señores, no sé si habéis visto hoy la entrevista, ha puesto Villar con una entrevista a Rubén Andrés, que es interesantísima. ¿Quieres ponerla, Elu? Sí. Vamos primero con los jugadores. Vamos primero con los jugadores. Diría que los tiene puestos ahí. Bueno, pues en la entrevista esa decía que, bueno, que estaba mirando por otro central. Blanca 24 horas. Sí, ahí. Que estaba mirando otro central, señor, que lo tenía ahí metido como entre 10 de caiteja. ¡Gran de blu unionistas con esa sub-23! Está claro que Leal, que se marcha a la sociedad deportiva a Ponferradina. Seis meses ya, ¿eh? Seis meses suscritos la gente lleva. Cuidado. Eso es, seis meses. Por cierto, la pareja de centrales de la Ponfe la pudimos tener el año pasado en invierno. Di quién es suerte. El otro central que ha fichado la Ponferradina, Jesús Fernández, estuvimos nosotros interesados por él en invierno. Central del Lugo. Por eso. Esos dos centrales que han interesado a unionistas son muy de las características que quiere fichar unionistas. Que son dos centrales jóvenes, con proyección, y uno de ellos sub-23. Bueno, pues... Bueno, ya no. No, claro. Ya Leal no. Entonces, pues bueno. Que por ahí van los tiros. Si quieres, damos otro pasito, Selu. Y el siguiente fichaje... José Luis, si quieres hablar de los jugadores, hablas, ¿eh? Vale, vale. Perfecto. Vale. Que... Elis Ruiz, yo cuando jugaba en el Real Unión sí que he visto varios partidos y la verdad que me ha gustado. Sí, lo que pasa es que el año pasado jugó poco por lesión, ¿no? No, porque estaban jugando Bonacke, que es el capitán del Mérida, que lleva ahí mucho tiempo. Y Nacho González, que llevaba dos años, que es como... Nacho González, el primer año en el Mérida, no jugó, prácticamente jugó muy poquito. Y este segundo año, pues ha debido explotar en el Mérida y le ha quitado el puesto un poco a Eric Ruiz. Pero más... Yo creo que es más por mérito de Nacho y Bonacke que por demérito de Eric Ruiz. Y durante la temporada, ¿eh? O sea, quiero decir que no era en plan de que hayan sido titulares toda la temporada. Eric Ruiz ha entrado partidos. Incluso, no me quiero equivocar, pero yo creo que han jugado incluso los tres juntos. Vale, o sea, lo que podemos decir es que vienen a competir el puesto dos tíos con jerarquía y de experiencia, como Eric Ruiz y Ramiro. Y que va a haber plaza de dos, entendemos que jóvenes, uno con proyección y otro sub-23. Entiendo, entiendo. Sí. Venga, vamos a por más fichajes, si os parece. ¿Cuál fue el siguiente, Celu? Dos porterinchis, así. Uno tras otro. Pim, pam. Pues dile el nombre. Iván Martínez 1 y Pablo Cacharón. Bueno, ¿qué os parecen estos dos? Cacha, ¿no? Cacha, ¿no? Lo vamos a llamar Cacha. Cacha, pues como Cacha. De toda la vida. La Cacha es lo que pone. Vale. ¿Qué os parecen estos dos porteros? Porque ha dicho en la entrevista de Salanca 24 horas, que luego vamos a recuperar, que vienen al 50% los dos porteros. Yo no los conozco de nada, así que si queréis hablar de los dos porteros... Y que los escogió Turi, el preparador de porteros. Y que los escogió Turi. Que fue el que escogió los porteros. Que me parece muy interesante eso. Porque está claro que aquí voz tienen todos. Y voto. Sí, sí. A ver, yo por lo que dijo Ponce, ya seguimos hablando de compañeros de los medios. Ponce estuvo en la SER con Valdés y por lo que le estuve diciendo, debía llevar ya días trabajando todo el equipo. Y claro, al final están hablando de un montón de nombres. Pues los porteros a mí me gusta, me gusta bastante que hayan tenido en cuenta la opinión del que va a estar con ellos, del que trabaja con ellos y el que está preparado específicamente para el trabajo que van a hacer los porteros. Yo me imagino que también, jugar, que elijas dos porteros y que el club los pueda traer es bueno para todos. Porque al final, para lo que sabe que necesita el equipo, tiene dos porteros que sabe que se va a dar, yo creo que va a poder trabajar bien con ellos. O sea que la verdad es que es muy interesante que han estado trabajando todos juntos. Está claro que uno tiene que ser sub-23 porque además ganamos la plaza de sub-23 y el otro es más experimentado. Pero han dicho que vienen al 50% cada uno de los dos para jugar. Bueno, yo lo que realmente puedes fichar otro portero senior y no te ocupa ficha. Sí, pero que bueno, pero que está bien, ¿no? Sí, 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 sí. Está bien, ¿no? Tú puedes tener dos porteros senior y te ocupa ficha como tener solo uno. Eso es, muy bien aclarado, eso es, eso es. Pero que, como lo veis, yo no los conozco, ¿eh? Yo no los conozco. Bueno, Pablo Gacharón jugó este año contra él, ¿no? En el Pontevedra. Sí, en el Pontevedra. En el Pontevedra, sí. Bueno, a mí de los porteros contra los que hemos jugado no es... Pero sí que es verdad que yo pongo por delante que yo de porteros sé lo justo. Pero no es el que más me llama atención dentro de que ha sido importante en su equipo. También es verdad que, claro, que cuando estás en un equipo abajo que recibe muchos goles, a veces es más difícil de lucir. Aunque muchas veces el buen portero que está en los equipos tipo Edgar Badía en el Elche, que le han metido un montón de goles, pero ha parado una barbaridad. Porque como les llegan tanto, es donde más se pueden lucir, ¿no? Entonces muchas veces es ahí donde destacan. Pero bueno, me parece un buen portero sobre lo de que vengan al 50%. Yo es que ya en Unionistas lo he visto varias veces. Que el portero que viene sub-23 viene con capacidad de ser titular y luego en Unionistas como que se afianza mucho el senior, ¿no? Alberto era buen portero. Desde Coruña cuando llegaban decían que no entendían cómo lo habían dejado salir. Que estaba para luchar por el puesto y tal. Y es un poco lo que nos están vendiendo con Iván Mart, que más le conocen, ¿no? Que es un portero que puede jugar preferiblemente titular. ¿Y no más viene de él? ¿Hércules? ¿Hércules? ¿Pero viene de ser titular en el Hércules o no? Ha jugado algún partido. Pero no lo ha titular. O sea, no es titular, pero no ha sido en plan suplente toda la temporada. Pero el que viene de continuidad es Cacha, ¿no? Sí. Cacha ha jugado todo. Oye, Irán, lo que es que tengo que bajar las versiones. Iván Martínez, por ejemplo, alguien de los que nos lo vendía un poco de cómo había jugado la temporada es Sierra. Que está allí en Alicante. Y era uno de los que decía que era buen fichaje y que podía jugar titular. Bueno, vamos a verlo. Ojalá, ¿eh? Ojalá tengamos dos porteros que entre cualquiera no lo notemos. Pero no sé, a mí estos últimos años sin ministras lo que me dicen es que al final se acaba afianzando el senior. Yo, vamos, por lo que he visto un poquito me trae más desconfianza Iván Martínez que Cacharrón. Que al final es un portero ya, entre comillas, experimentado en la categoría. Que ha jugado en el Puente Vedra, en Baracaldo. Ha jugado ya varios años en Segunda B y en la Primera Federación. Y sin embargo, Iván Martínez, por estadísticas, yo no... Es cierto que, bueno, pues lo que le he visto jugar son goles que le han metido el año pasado en Alicante. O goles que le han metido en Castellón hace dos años. No sé si hay muchos vídeos de los resúmenes del Castellón en partidos que ha jugado él. Que sí que puede hacer bastante más en alguno de los goles. Y sí que me generan muchas dudas en ese sentido. De hecho, no sé si habéis visto la estadística. Creo que son 24 goles recibidos en 10 partidos o algo así. Que es prácticamente dos goles y medio por partido recibido. En el Castellón, Iván Martínez. En el Castellón, porque lo estoy viendo yo ahora por B-Shocker. Juega 10 partidos, 20 goles encajados. 8 en Liga, 18 partidos para la 18 encajados. Y dos en Copa del Rey. Al final son dos goles encajados por partido que me parece una barbaridad. Y en Osasuna Promesas me parece que tenía un promedio también alto de goles encajados por partido. No sé si sean 15 goles en 11 partidos o algo así. 15 goles en 10 partidos. Yo como en Osasuna. 15 goles en 10 partidos. Al final es un gol y medio por partido que, joder, es una cifra bastante alta. Yo por lo que... Entonces, no sé, me genera un poco de desconfianza en ese sentido. Yo por lo que más o menos también puedo entender a la hora de las declaraciones de la gente implicada en pretemporadas, en equipos y estos hacer equipo. Tengo la sensación que el que viene titular es Cacha. Sí. Y el que se va. Y bueno, pues vamos a ver a los dos en pretemporada, pero tengo la sensación que un 50% cada uno no tienen y que tiene un 71 y un 31 de inicio. Luego, oye, que se vuelvan las tornes al revés porque entrenan mucho mejor y el otro está en un nivel espectacular. También es verdad que Cacha es un portero muy impulsivo, que al final recibe muchas tarjetas. También este año en Pontevedra ha sufrido bastantes lesiones. Entonces ha jugado bastante Álvaro Cortés, creo que se llamaba el portero suplente del Pontevedra. Ha llegado a jugar bastante en el Pontevedra, pero más por eso que por las lesiones y sanciones que ha sufrido Cacharrón este año que porque sea mejor que él. Sí, por realidad es una oportunidad, sí. Sí, bueno, pues... Ah, sí, perdona. No, no, pues eso que digo que por características lo que podemos ver de Cacha es un portero un poco similar a Salva. Muy ágil bajo palos. A lo mejor creo que su debe puede ser un juego aéreo. En uno de los vídeos hace una parada a Bocajarro. Sí, al delantero del San Fernando, sí, que no me voy a hacer... A Bocajarro, que de la que... muy similar a la que le hace Iker a uno del Sevilla en Sánchez Pizjuana. Sí, pero encima la bloca. Y encima se la queda, sí. Sí, sí, sí. Y tiene pinta de muchos reflejos, ¿no? Portero, muchos reflejos, ágil... Sí, eso es. Y bueno, quizá por eso es lo que hablábamos. Su debe un poquito el juego aéreo. Claro. Ahí, pues bueno, a pesar de que es más alto que Salva, porque Cacha es de 1.85, 1.85, 1.86, me parece que me dirán, más o menos. Y hay que decir que Cacha estuvo en el Baracaldo al que nos enfrentamos con Aguirre el primer año que perdimos el primer desplazamiento en la nueva Lasesarre y que cuando David Grande metió gol 2-1 al término del partido en estado de excitación unionistas porque pedíamos más tiempo a Arby, nos hizo... Se enfrentó con la Lava, ¿no? Algo de eso, sí. ¿Sí? Y nada, lo celebró así... Y una vez que nos estamos diciendo que os den por el culo. Pero bueno, ese se va a hacer nuestro portero. Se vuelve a dar muchas vueltas. Sí, la vida de tantas vueltas que va a ser nuestro portero. Venga, vamos a por otros dos fichajes, my loves. Bueno, vamos a... Hablábamos esta temporada de cuando insultábamos a los porteros rivales de la grada del fondo, ¿eh? Ya te digo. Oye, yo en algún momento he estado tentado... A ver, sí, que me acabo de acordar. Sí, yo en algún momento he estado tentado, digo, joder, a mí me gustó mucho el portero del Sanse. Y dije... Dije, joder, está libre. Bueno, no sé si está libre, pero es un equipo... O el Ceuta. El Ceuta que ha hecho un equipo que... Ha escuchado a Iván Salvador, por cierto. Del Fuenlabrada. Joder, joder, joder. Sí, ese chaval... Ese chaval... El Ceuta... Paso palabra. Venga, lo libramos este año, joder, míralo por el agua. Iván Salvador me da, pues menos mal. Menos mal, porque es que me... Sí, sí, por eso, por eso te lo he dado. No, lo libramos este año si no subimos de primero. Porque si subimos de segundo, tercero, cuarto, quinto, nos va a tocar el Ceuta en la promoción. No, no, si estos suben primeros y con el equipo que están haciendo... Sí, joder, es que es un espectáculo de equipo. Es un espectáculo de equipo. Felipe Ramos a Vifuelo, dice. A ver si nos pilla de la parte de abajo de la tabla del Ceuta este año. También. Felipe Ramos a Vifuelo. Dice que hace un reángulo. Bueno, ya jugó ahí. Felipe Ramos. Ah, el portero. Sí, el portero. Ah, vale, vale. Sí, estuvo ya en el Vifuelo, ¿no? Está jugado en el Vifuelo. Bueno, pues desde aquí mandamos un fuerte saludo a toda la gente que nos ve de Vifuelo. Que ha continuado Mario de entrenador. Venga, vamos a por otro fichaje. Sergio Camus. Sergio Camus. Otro defensa. Proviniente del Ottawa. Eso es. A mí es el que más me ilusiona hasta ahora. Venga, pues. Y viene de la canterá del Atlético de Madrid. Sí, eso es. Pues venga, pues hablar de... ¿Cómo se llama? Sergio. Sergio Camus. Vale, no confundir con... Con Albert Camus. Con Albert Camus, que es novelista y filósofo. Nietzsche. Yo creo que estuvimos hablando también, que no me acuerdo quién era, que estuvimos mirándolo hasta dónde habían nacido. Sí, bueno, y que si erais, eran primos de uno del Racing de Santander, ¿no? O de algo así, ¿no? Bueno, no sé si eran familias, apoyaban igual. No, no, o sea, no seríamos. Yo creo que no, ¿no? Sí que es verdad que son los dos Cantabros, pero... Como son primos segundos, o yo que sé. Bueno, los dos Cantabros, sí. Marco Camus, que fue en el Córdoba a la segunda parte. Ah, Marco Camus, sí, cierto, cierto. Eso es. No, no, y jugó contra nosotros, cuando nosotros jugó en el Racing, en el año anterior. Pues este filosóficamente, ojo, eh, atiza de cojones. Sergio Camus, lateral derecho de unionistas, ya tendríamos conformada la... Con las renovaciones de los Ada y de John Rojo, tendríamos a cuatro en la defensa, por cierto. Con Camus, Ramiro, Iker y... Erick, Erick, Iker. Yo lo llamaré Iker todo el año, seguro. Camus, Camus, ¿qué tal? Este sube mucho para arriba, eh. Sí, bueno, lo que hablábamos, es un lateral muy aguerrido. Lo que vamos a ver es eso. Yo lo recuerdo de... Bueno, en el Atlético de Madrid no lo seguí, porque el Atlético descendió y tal. Y no, lo perdí un poquito en la pista. Pero yo sí que lo recordaba de... En Otagua he visto mucho fútbol canadiense y lo seguí. Lo seguí del Portugalete. Yo me acuerdo cuando jugaba en el Portugalete, que tenía dos o tres jugadores que me encantaban. Uno de ellos era Camus. Otro era el delantero, que jugaba... Era un delantero muy estilo de la Nava, que se llamaba Mario Musi. Se apelaba Musi, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Nick Musi. Que ahora está jugando en el Aredo. Y el otro era Taylor, que era un... Que es Taylor Luganzadio. Que no sé si os acordáis de él, que jugaba en el Celta B. Hombre, sí, sí, claro. Es imposible. En toda la vida. Yo, yo, el que me acuerdo mucho es Mike Pérez Ruiz. A Mike Pérez in the kitchen. Y Camus era uno de los jugadores más destacados en el lateral derecho. Es un jugador muy aguerrido en defensa. Con muchísimo desborde, sobre todo. Que es mucha rapidez, mucha velocidad y defensivamente muy bueno. Y de hecho, se fue a mitad de temporada. ¿Por qué ha salido el Otagua? Se fue a mitad de temporada el Portugalete traspasado al Atlético de Madrid. O sea, el Atlético de Madrid pagó traspaso por él. Pero que el Otagua tenga equipo de fútbol, ojo. Porque que tenga equipo de joquillero, le damos un pase. Bueno, pero el Otagua es como una... Como una extensión del Atlético de... Porque es Atlético de Otagua, creo. Es como un equipo que ha montado el Atlético de Madrid allí. Igual que las academias estas que hay en Estados Unidos o México del Barça. Ya, pero que se haya ido al Otagua, tío. También hay en Calcuta, ¿no? Un Atlético de Calcuta. Sí. Aprende inglés, pues. Ha ganado la liga con el Otagua, por cierto. Ah, un campeón de liga. Ah, ahora qué. Si se ha ido a ganar títulos, entonces entendemos que... Claro, claro. Con la de este año, dos ligas ya. Y convocado con un partido de Champions, ¿no? Es tú o algo así. Y seguro que cuando nieve en Salamanca no tiene frío. Claro. Su principal valedor es el frío. Claro. Ya verás cuando se presente el frío y se presenta a entrenar en Reina Sofía con un stick de hockey. Y empatar a un corto. Y empatar a un corto. Y se come unos gofres con sirope de arte. Y diga, pues en el partido no se refleja el disco, ¿eh? Porque en la tele... Y que vaya a caballo como la policía, ese guapa. Desde aquí saludamos, damos un fuerte saludo a la gente que sigue el hockey americano en la NHL. Los Senators de Ottawa siempre ha sido un equipo muy potente del norte de Estados Unidos, entiendo. Bueno, ¿damos otro paso hacia adelante o seguimos hablando de nuestro amigo Camus? ¿Damos? Damos otro paso. De Taylor, él pasa por el grupo que tenemos de WhatsApp, que había sonado para unionistas, por eso yo sí que me acordaba de él. ¿De quién de Taylor? Son un año, sí. Justo el año anterior. Taylor Fritz, buen tenista. La 2017-2018. Sí, el año tercero, el año que vino Mito. Sí, ese año. ¿Mito? ¿Sabemos algo de Mito o no? No, yo le sigo en Facebook. ¿A Santa Marta? Ah, equipazo está montando Santa Marta. Ojo al Santa Marta en tercera ref, ¿eh? No haga... Sergio del Río, hoy. ¿Ah, sí? Tercer portero nuestro. Sergio del Río. Nuestro tercer portero de este año. Sergio del Río. Ah, pues yo pensé que se iba a quedar en unionista. Sergio del Río. Ya tiene una edad. Ya tiene una edad. Ya tiene una edad. No, joder, pero es verdad que ya no siendo sub-23 es una putada. Porque Sergio del Río no es sub-23. Este año ya no, ¿no? Ah, bueno. Este año creo que cumplía 23, me parece. No tengo ni idea, hijo. Me parece que juraría que este año cumplía 23. Ahora dudo, pero... Desde aquí... Yo pensaba que era más joven, ¿eh? Yo también, pero bueno. No, bancamos al Santa Marta, ¿eh? Bancamos al Santa Marta. A tope. Completamente. Sí, sí. A tope. ¿Tanto? Claro, te digo, pero creo que no es su-23. O sea, ¿he hecho 23? ¿Todavía este año? Creo que sí. ¿Quién sabe del chat si Sergio del Río tiene 23 años o no? Tiene 21. Tiene 21, dicen. 21. Ah, vale. A mí me extraña que se haya ido, pero... Si está en Santa Marta, desde aquí saludamos al equipo Trastormesino y les deseamos toda la suerte del mundo en el grupo... No sé qué grupo es. Grupo 8 de tu espera. Sí, el grupo 8. A mí no es cierto que con Iván Martínez... No, claro, es que... A ver, el Unión es de primera federación y tal, sí, pero al final yo creo que va a ir a jugar titular. O por lo menos jugar. A tercera. A tercera federación, o sea, es que está muy bien para un chaval joven. Encima en casa, sabes que no se puede decir ni nada. Nos parece... Nos parece extraordinario. Desde aquí un fuerte abrazo a Sergio del Río y a sus familiares. Pues nada, venga, más fichajes, ¿no? ¿Y quién era por el siguiente? Jordi Tour. ¡Hombre, Jordi Tour! Del Numancia. Del Numancia. Estaba tardando a fichar a alguien del Numancia, unionistas. Hay que ser a fichar a sus amigos, tío. Ya estamos hablando. Mientras sean buenos, que sean amigos de quien quieran. Mientras marquen goles. A ver, este... ¿Cómo has dicho que se llama? Iñigo, ¿no? Jordi, Jordi. Jordi, Jordi. Jordi Tour. Joder, es catalán, ¿no? Mínimo será. Llamándose Jordi Tour. Es Ibizenco, es Ibiza. Es Ibiza. Este sabrá... Este vendrá vestido de blanco y con su vaya. Dios mío, este sabe lo que... ¿Qué hacía en Soria? ¿Qué hacía en Soria? Bueno, a lo mejor le había dejado alguna pareja y se fue a como gabinete caliogari a... Estaba encontrándose consigo mismo. No, igual le molan a los torrendos. El pueblo de Soria. Oye, torrendos, las fiestas de Soria de San Juan son brutales, por cierto. Han sido hace pocos, ¿no? Pues en San Juan, ¿no? Ah, bueno, claro. Qué lógica eso. Jordi Tour. Además hizo un juego de palabras Roberto Pescador en el presidente de Unionistas poniendo una foto de... ¿No? Puso Unionistas la foto de una etapa del Tour y fue una pista. ¿Qué nos podéis decir yo, Jordi Tour? Bueno, eh... ¿Estamos contentos, Jordi Tour? Joder, que... Sí, bueno, es un jugador que... ¡Es un peloteiro! Joder. Mira, mira, antes de que digáis nada. Chukino nos dice, que esto es verdad, lo he dicho también. También tenemos mucho compasado en el Alcira. Antiguo equipo de Dani Ponz. Que hemos dicho que traía a todos los amigos del Numancia. También mucha gente que ha jugado en el Alcira. Vamos a ser los unionistas de... Mucha gente de esa zona que igual Dani... Conozco. Hemos cambiado nada al carnero por... Hemos cambiado nada al carnero por Soria y por Alcira. No sé yo, eh. Si nos vamos a mantener en primera red este año. A ver, venga. A lo mejor quedamos quinto. No, bueno. Os está. Jordi Tour... Bueno, es un centro campista pues muy trabajador, muy intenso. Lleva dos años en el Numancia. El primer año... El primer año 34 partidos. Este segundo año ha jugado menos. 15, 14, 15 partidos. Pero vamos, que ha estado lesionado la mayor parte de la temporada. Tuvo un problema de menisco. Antes tuvo un problema en el tobillo también. Entonces, pues bueno. Este año no ha encontrado esa continuidad. Pero... Yo confío más en Jordi... En ver un Jordi Tour más adelantado. Más o menos en la posición en la que jugaba Borja Díaz. Que... Que verlo a lo mejor en un doble pivote con Nespral o... O algo así. Esta es la duda que tenemos. Yo pensé que era 6. Pero dijo el otro día el director deportivo que de 8. En el Cádiz B jugaba de media punta. Y fue donde más destacó. Luego en el Numancia fue donde le bajaron más al centro del campo. Pues a lo mejor para organizar un poquito en segunda federación pues... Se está mojando José por cuatro gatos. Porque puede haber Tribote y Nespral por delante. A ver, yo es que... Quería comentar también porque le he estado viendo algún partido y tal. Le he hecho un corte. Os pasé por el grupo algún corte y tal. Es verdad que es un jugador que no baja mucho por balón. Que suele estar un poco más suelto. Que suele ser el que más llega. Estaba jugando con Tony Arranz. Los partidos que le he visto ahí en el doble... Vamos, dos medio centros. Y era Tony el que bajaba a recibir. Y era un poco más cuando... Pero luego ves que es lo que quería comentar. Es muy Nespral. Este chico es muy Nespral. Incluso, bueno... Con balón es muy Nespral. Porque yo creo que encuentra siempre bien el sitio donde colocarse para recibir libre. Cuando la juega, la juega con sentido. No le quema. Bueno, bien. Pero sí que le veo más intenso cuando no tenemos el balón en la presión. El problema es que el Numancia en los primeros 15-16 minutos le dan el balón una vez. Todo era juego por arriba. Entonces me surge la misma duda de con Nespral. Sí, valen para jugar en el centro del campo. Pero si no les vamos a dar el balón... Son bultos aspechosos. ¿No? ¿Sabes por qué? Entonces, este nos puede venir muy bien en ese juego en el que para mí Nespral le tenemos un poquito infravalorado. Porque podría jugar mucho más de lo que juega. Cuando lanzamos el balón, esa primera presión o esa peinada que puede bajar el delantero, esa segunda línea, ahí nos puede ser muy útil. Porque va muy fuerte, porque recupera mucho balón, porque, como digo, con balón es inteligente, con lo cual encuentra el espacio. Con lo cual yo creo que se va a saber colocar a donde le pueda caer ese balón rechazado. Pero, entonces, no sé. Muy bien. Yo sigo pensando que no vamos a jugar con media punta este año. La pregunta es, ¿pueden jugar juntos o uno viene por el otro? A mí me parece que sí. Pueden jugar juntos, porque a mí Nespral, recuperando balón, me parece que es muy inteligente. Que recupera muchos más balones de los que nos damos cuenta. Y creando juego en el inicio de la jugada, me parece mejor que, por ejemplo, podía ser Oscar Stanzel el año pasado, en salida de balón. Entonces, Nespral tendría que ser un poco más posicional. Y Tur, un poco más el que se suelta, más llegador. Pero me parecería raro. Yo creo que es la misma posición. Que juega uno o juega el otro. O, como estáis diciendo, un centro del campo de tres, con un pivote un poco más posicional. Nespral de seis y este chico de ocho, que sería de los tres, el que más se soltase. Sobre todo fuera de casa, entiendo, ¿no? Sí, yo creo que... Tampoco se dice que va a ser la idea, claro. Unionistas necesita un medio defensivo potente, que es el que dé equilibrio, yo creo, que un poco al equipo. Porque siempre nos ha funcionado bien tener un medio centro defensivo. Y porque cuando nos ha faltado ese medio centro defensivo, Unionistas siempre lo ha notado. Entonces, creo que la forma de jugar de Unionistas llama a tener un medio centro defensivo potente. Cuando habléis de medio centro defensivo potente, es un cinco rellista, es un cinco tranco, ¿no? Es más destructor que creador. Sí, es uno es Casas, es Mandy, es Agosta, Ribellez, ¿no? Vergantiños. Miquel Carro. No, Miquel Carro era creador. Ah, perdón, perdón. Miquel Carro era creador. Y creador de contenido. No, no, el problema es que hay que darle el balón, ¿para qué crees? Hay que darle el balón. Vale. Y no damos el balón a los centrocampistas. Por cierto, desde aquí mandamos un buen tesoro a Vale, que Iván Chapela va a jugar en las... Va a estar en una plantilla de... Va a estar en... Va a estar en una... Somos unos psicoputas, pero redomaos. Desborde y gol, le han presentado. Bueno, iban a fichar a Jalilovic también, ¿no? Sí, el Dense. Bueno, venga. Lo van a tener a la prueba y van a decidir a la directiva y este vez que hay que hacer con él. Chris Montes, Jalilovic, Chapela. Sigue jugando Jalilovic a esto. Yo pensaba que no. ¿Cuántos? 16 o 27. ¿Solo? Claro, si cuatro pago en el aso tenía 17 y 18. Y retirado, ¿cuántos lleva? Yo a Jalilovic... Pues 9 o 10. Yo a Jalilovic es como un cacho de Lufeu, que lo raro es no verle en la sub-18 de España, que todavía. Sí, tío. O sea, cada vez que juega la sub-18 de España o la sub-21 o la sub-19 de España, digo, no está de Lufeu. No han convocado de Lufeu. Digo que ahí, tío. Mira, esto es importante porque lo hemos hablado varias veces durante la temporada. Vamos, importante. Lo hemos hablado varias veces durante la temporada. Nos preguntan si Iván Chapela le puede quitar el sitio a Chris Montes. Y yo recuerdo muchos momentos en la temporada en los que hemos hablado del gol y de la transición que habíamos perdido, perdiendo a Chris Montes y a Íñigo Muñoz. Que se veía que antes defendíamos bien el resultado de Italia y cada vez que salíamos generábamos peligro. Y que este año no. Para mí, vamos. O sea, ya está respondido ahí. Los goles que hemos perdido con Chris Montes no nos ha dado Chapela. No es solo que los hayan marcado, ¿eh? Sí, sí, no, pues estoy de acuerdo. Sí, sí, está. Yo también, yo también, yo también, yo también. Yo creo que Chapela va más a su rollo. Para mí Chapela es de qué guapo es, pero va a su rollo. ¿Sabes? Es tu amigo el guapo que va a su rollo. Nosotros salíamos 20 y había uno que era muy guapo e iba a su rollo. Entonces nosotros estábamos allí cuando el Cachi, ¿por qué no nos llega? Porque él va a su rollo. Chapela es ese. ¿Quién tenía los mordiscos logo en el cuello? Chapela. Chapela. El del Cádiz. Bueno, venga. Nos queda uno. Aquí nos queda... Salud, por favor. Álvaro Gómez, atacante y de la casa. ¿De la casa? De la casa. Tenemos vino de la casa, ¿eh? En el menú del día. Álvaro Gómez. Este yo no lo conocía absolutamente de nada. Yo tampoco. Y viene de la Alcira, que sí lo conoce. Dani Ponz. Poltus sí lo conoce porque el Nas está hablando de este tío. Sí, me he visto bastantes vídeos. Me he visto un montón de goles. Pelotar y de Garrido. Así que, buen pelotar y es. ¿Es de Garrido? A tope. Es de Garrido es buena gente. A tope con Álvaro. Sí, siempre. Es extremo... Bueno, este año ha jugado más... Bueno, puede jugar en cualquiera de las tres posiciones de media punta. Tanto extremo derecho como izquierdo como en la media punta. Pero este año sobre todo ha jugado en la parte derecha del ataque, en el extremo derecho. Yo lo había seguido en el Cristo Atlético un poquillo cuando el Cristo Atlético de Edu Gallardo, de Rodri Escudero... Tal que jugaba Álvaro Gómez, jugaba más en la media punta. Pero este año en el Alcira ha jugado eso, pues más en la parte de extremo derecho. Pero no yéndose para afuera, sino entrando mucho para adentro, entrando mucho a buscar el remate. Digamos que es un estilo beneit. ¿Vale? Para hacernos un poco una idea. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Con buen toquecito de balón, con gol. Siete goles este año en el Alcira, diez goles el año pasado en el Cristo Atlético. Pero es un rollo muy tiusos, o sea, navaja muy tiusos. Sí, sí, sí. Puede jugar en cualquier posición. O sea, en cualquier posición te va a cumplir. En igual a gols interesantes este chico. ¿A ti te mola, Josep? A mí me ha gustado mucho este chico. ¿Te parece pelotari de estos que te gustan a ti? ¡Top, bomba! Croquetero, ¿cómo pone alguno por ahí, tío? ¿Qué pone? Croquetero, tío. Hay alguno que... Sí, hay uno que está calamaro con una croqueta así, tío. Y por debajo, croquetero. Bueno, entonces, después de todo... Bueno, y además tenemos dos caras nuevas más, que son tanto el segundo entrenador como el preparador físico. Que desde aquí mandamos un fuerte saludo tanto al segundo entrenador como al... No, no te preocupes. La tengo por aquí. El preparador físico y el segundo entrenador. Trapero viene de preparador físico. Y de segundo viene un chico que se llama... Se me ha ido usando el nombre. Dani Yacer. Sí, eso es. Como el que hacía en Operación Triunfo. Ángel Yacer. Ángel Yacer, eso es. Y el Yacer. Y les mandamos un fuerte saludo. Y mandamos un fuerte saludo al anterior preparador físico, que era muy majete. Raúl Mendes. Eso es. A Raúl. Bueno, pues... Ahí están. ¿Estáis ilusionados con lo que se ha fichado? Yo sí. A mí me parece que está muy bien elegido. Oye, que a lo mejor luego nos sale fatal y quedamos los 28. Pero yo lo que se ha traído tiene un aroma... Me mola. Le decimos a Álvaro, que nos dice que hemos hablado un poco de Manuel Ramírez, que es que en el anterior programa ya estaba fichado. Y ya pusimos el vídeo que estuvimos analizando el vídeo. Y repasamos un poquillo. De la posición donde iba a jugar y demás. Lo estuvimos comentando en el anterior. ¿Dónde está? Esto solo lo hemos pedido a nosotros, esto, Seru. Era para celebrar. Pero esta música hay que ponerla más. Esta es la del tío que toca... Sí, la del pianito. Sí, tío. Bueno, bueno, esta la tenemos que poner cuando... Cuando hagamos los directos, tío, esta hay que ponerlo. No, esta va a ser la música de los goles unionistas, tío. Claro. Cuando marco un goles unionistas, si estemos en el directo, tío. ¿O tiene que sonar esto? Sí, sí. Esto lo tienes que poner, Seru, eh. Bueno, bueno. Se está poniendo mucho también este meme, eh. Cuando fichamos. Sí, no, pero que... Esto hay que ponerlo, Seru. Esto es maravilloso. Es que esto, yo me vengo arriba con la vajilla de papel, me vengo arriba. Eso es el gol de los hadas, tiene que ir acompañado con esta música, tío. Sí, a ver. Que se nos hemos ido un segundo. Que ya hablamos de Manu Ramírez, eh. Que es que es de Manu... Y pusimos un a Mario... A Mario... Mario Gómez. Mario Gómez, que ha fichado, por cierto, por el Pontevedra. Y le pusimos a hablar de él. Fuimos los primeros que pusimos a uno ahí a Mario ahí hablando. O sea, dijo que era muy bueno y tal, y que tal. Y que sobre todo era un majeo. Me está gustando lo que se está trayendo. También os digo una cosa. Os los conozco porque es lo que me contáis vosotros. De las anteriores fichajes que se han hecho en otros años, tampoco conocía mucho más. Pero no sé, me atrae. Lo que se está trayendo me gusta. ¿Vosotros tenéis esa percepción? Yo, mis sensaciones es que sobre todo se está fichando gente trabajadora, intensa. Y conocida tanto por el entrenador como por el director deportivo. Que a mí eso me parece muy importante. Eso es. Porque al final son los que van a trabajar con ellos. Y si ya han trabajado con ellos y han funcionado con ellos, es por... Y los han querido volver a repescar. Es por algo. Entonces, pues tanto Jordi Tour con Rubén Andrés. Es como Álvaro Gómez con Dani Ponz. Al final son jugadores que ya han funcionado en un equipo con Dani Ponz. O con Rubén Andrés de director deportivo. Como Benéiter, el nuevo entrenero, por ejemplo. Sí, por ejemplo. O de Miguel, en su momento. Pues al final esos son jugadores que si vienen recomendados por el director deportivo o por el entrenador, es por algo. Y sobre todo, tal vez me ilusiona... Bueno, a lo mejor parece una tontería, pero el hecho de que Dani Ponz se rodee de gente de su confianza... Eso iba a decir yo. Tanto el segundo entrenador como el preparador físico... Y a jugadores que ya conoces. A mí me genera ilusión. Sí, claro. A mí me genera ilusión y me parece muy importante. De hecho, Dani Ponz lo pidió porque con este segundo entrenador se debe de entender muy, muy, muy bien. Por lo que dijo en Ser Salamanca, que debe ser el segundo entrenador que ha tenido él siempre. Y hablaba maravillas sobre todo del preparador físico. Que hablaba que tenía muchísimos estudios en preparación física. Que los equipos que tenía que iban como tiros. Entonces, pues a mí esos dos fichajes la verdad es que me generan bastante ilusión. Aunque parezca una tontería. Ni un equipo que iba como un tiro al Atlético de Bilbao. El Atlético de Bilbao. Iba a decir de Bilbao. Del Angredo. De Sabino Padilla. A mí me vas a ver si has dicho el Atleti, el Angreo. Bueno, venga, va. Venga, habla. Habla. ¿Estáis ilusionados? No, espera. Endor, ¿estás ilusionado? Sí, claro. Bastante. ¿Tú te has hecho socio ya? El sábado, sí. Ya tengo el carnet aquí en casa. Tengo la campaña, ¿eh? Aquí. ¿Y te has hecho la foto para el Twitter? ¿Te has hecho foto para el Twitter? Arranca la temporada 23-24. La tienes colgada. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te ilusiona los fichajes o no? La verdad que sí, hombre. La verdad que es que el proyecto va a seguir sumando efectivos buenos para comenzar la pretemporada y va a ser una temporada ilusionante. ¿Sabes estos socios? Yo todavía no. Todavía no. Yo es que me tengo que hacer la semana antes de empezar la liga, tío. Porque si no es gafe. O sea, las dos únicas temporadas que me he hecho pronto socio han sido la de tercera que nos subimos y la de la pandemia que casi bajamos. A ver. Así que solo un mago socio la semana antes de la liga. Para octubre. Bueno, pues están tranquilos los de la tienda que va a haber uno que se haga socio el último día. Yo no, yo me doy mañana. Yo creo que me acercaré mañana. Yo creo que viene el sábado por la mañana. Tú el sábado por la mañana. Bueno, lo acabamos perdiendo el sábado por la noche, el carnet. Paso por casa y los dejo. Hay casa para dormir. Yo en mi casa puedes dormir, Carlos, si quieres. Tengo casa, tengo casa en Garrido. En Garrido. Antes de preguntarle a Carlos si está ilusionado con los fichajes y a Selu. José Luis Cotobal. Es un clamor, ¿eh? Es un clamor. Acabo de perder el clamor. ¿Dónde está? ¿Qué opinas del PF anterior? Creo que era necesario un cambio, la verdad. Yo ya sabía lo que opino. Se mete en unos jardines este muchacho. Yo creo que yo no sé. Me ha gustado mucho Raúl, ya lo sabía. ¿Que no? ¿O que sí? No, no me ha gustado. No, no era de tu... Creo que desde que se fue en Yeray, cuando llegó Raúl, se notó bastante el cambio y se perdió bastante ahí. En el aspecto físico se perdió bastante. Bueno. Ha puesto jardín, Selu. Has puesto jardín, sí. Sí. Estás en el jardín, ¿eh? Estás hablando... Es que ha escrito... Es que no sé si lo has leído, pero ha escrito en Twitter y, claro, ha habido reacciones. ¿Lo has escrito en Twitter? Es que esto no lo sabía. Sí, claro. Por eso le están preguntando, porque es que... Es una pregunta, bueno. Es que, claro, ayer el equipo han acabado como aviones y, claro, la gente no entiende muy bien las opiniones de... Bueno, el probador físico ahora mismo, ¿eh? El probador físico ahora mismo. José Luis, José Luis, tú a Portagallona, me ha parecido muy bien. Me ha parecido muy bien. Hombre, ¿qué ha pasado? Que sí, a mí me parece estupendo, hijo. Por eso está. Entonces, para ti el cambio era necesario, así, y ya está. Y contento, entiendes. El preparador físico que viene es de la confianza de Dani, pues mejor todavía. Oh, ya está. Salud, es otra cosa. ¿Estás confiante? A mí me ilusionan los fichajes, sí. No los conozco mucho, pero no sé. Viendo pasados y trayectorias, me gustan. ¿Y Carlos Matías tiene picorcito o no? Sí, a mí, a ver. Yo siempre con los fichajes voy un poquito con cautela porque me gusta verles jugar. Pero no por solo ver a los jugadores, sino porque me gusta ver qué es lo que se está preparando. Intento ver los máximos partidos posibles de pretemporada. Porque, por ejemplo, con Hernán... O sea, hay un año que ha gustado en Jerez a la Solana que a lo mejor te puede morir. Los que son fuera... Sí, o sea, sí, no, yo no. Yo tengo familia, yo sí, yo sí. Intentaré ver todos los que pueda porque... Joder, por ejemplo, yo me acuerdo de la pretemporada con Hernán que me encantó porque se vio un mogollón de cosas tácticas que probó. Tenía un montón de diferentes sistemas que te ponían en la primera parte, en la segunda, que luego se vieron durante la temporada y que se le veía que los estaba probando para intentar, dependiendo de lo que te estuviese pidiendo el partido, moverte en torno al rival. Y yo creo que se vio durante la temporada y luego, por ejemplo, con Raúl, pues no lo vimos. O sea, perdón, con Dani Mori no vi mucho en pretemporada y al final, aunque luego la temporada no fue mal, es verdad que era muy estático en cuanto al sistema táctico, en cuanto al dibujo, a cómo plantear los partidos. Éramos siempre más o menos lo mismo. Muchas veces la pretemporada te indica ya cómo va a ir la temporada después, ¿no? No me refiero a resultados, que ya sabéis que yo eso es casi en lo que menos me fijo, sino en la idea que tiene el entrenador y qué es lo que quiere probar y qué es lo que quiere llevar y cómo quiere que juegue el equipo. Yo llevo muchos años intentando ilusionarme en verano con que Unionistas juegue la pelota y luego pues la hemos jugado pocos años y yo entiendo que este año con Dani Pond no la vamos a jugar tampoco mucho. Pero bueno, a ver, luego a mí me gusta ver a Unionistas y el juego que se plantee, si está trabajado y es lo que se busca, me parece estupendo. Pero bueno, luego está tu gusto personal, ¿no? Tú te sientas a ver un partido de fútbol y te gusta ver un tipo de fútbol. Y bueno, pues oye, ojalá Dios algún día me traiga un Unionistas que toque el balón y que salga jugando. Bueno, y... Este año no va a ser. Está jugando el recambio de Dani Pond cuando nos vayan mal. ¿Qué os iba a decir? Vamos a por... Bueno, yo sí estoy ilusionado. Que hay partidos ya de pretemporada. ¿Qué vemos primero? ¿La campaña o la entrevista a...? Lo que queráis. ¿Qué queréis ver? Darle a la campaña, si queréis. Darle a la campaña, entonces. Pues yo iba a decir justo lo contrario, digo, por seguir hablando de esto, hablamos de... Hablamos de la entrevista, la entrevista. Vemos la entrevista y... Y ya después nos ponemos con campaña y con partidos y nada, ¿sabes? Por seguir hablando un poco de la plantilla. Y el que mandas eres tú, hijo. Venga, dale aquí a la entrevista. Sergio Viardón ha entrevistado hoy, ¿no? Hoy, sí. 10 de junio en Sanca 24 horas a Rubén Andrés y analiza en profundidad el estado actual de Unionistas. Célula, lees tú porque yo no veo absolutamente nada, sí. Pero voy a hacer así un poquito más grande. Lo veo yo también y lo ve la gente. Vale. Y así la gente que no haya podido... Bueno, esto es la introducción, ¿no? Ya lo mismo, que sí, que lo conocemos, que es el nuevo director deportivo. Tienen los mismos rizos que tú, ¿eh, Rubén Andrés? Sí, sí, casi. Solo me falta peinármelo así para atrás. ¿Y unas gafitas de sol ahí arriba, Selu? No, pues que me tapan los rizos y no... Ah, bueno, claro. Es verdad que te echas... Me he hecho Garnier, me he hecho un extracto de plátano, no sé qué. Que estaba el debate, no me acordaba. Ah, sí, estamos contraprogramando a Feijóo y a Rubiales. Lo estoy leyendo ahí, no me acordaba. Y a Rubiales, no. A Rubiales. Somos 35, ¿cuántos eran ellos? Por ahí, por ahí, ¿no? A Feijóo y a Pedro Sánchez. A Rubiales, sí. A Rubiales, sí. A Rubi y a Jerry. Luego nos dejamos de que por qué no hay gente, claro. Rubi ya manda más que el presidente, ¿eh? Hombre, somos 35, no está mal, ¿eh? Oye, si baja el Levante a primera red, menudo follón, por cierto. Sube la Ponfe. No, follón ninguno. Sube la Ponfe, ¿no? Sí, sube la Ponfe y el Levante al grupo nuestro. Ah, al grupo nuestro, bueno, ya está. ¿No? ¿O podrían mandar a alguien o a algunos mails? No, pero ya no lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar. No. Ya no lo puedes cambiar porque eso ya está hecho y, de hecho, los equipos ya están fichando para el grupo que en la vez ha tocado. Ya ha pasado alguna vez, ¿eh? ¿Ha habido algún caso que el que en la vez ha tocado en el grupo pueda tomar por saco? El Murcia. El Murcia es grupo 4, un año. Y el Murcia grupo 1 con Guijuelo, Mirandés, Vascos. Vale, venga, Selu, dale ahí a la entrega. A siete días de iniciar la pretemporada. ¿Qué balance hace de sus primeras semanas como director deportivo de Unionistas? Es un balance positivo. Cuando llegas a un sitio nuevo hay que conocer a toda la gente que está dentro. He visto cómo se trabaja. Ver quién trabaja y luego empezar a trabajar. El otro día estuve con Antonio Paz y Torrens en el Reina Sofía. No ha dicho gran cosa. Lo tendremos para la semana que viene, supongo, a Rubén Andrés. Supuestamente a Rubén Andrés. La semana que viene, en alineación de vida total. La semana que viene, bueno, esta noche de noche. Dentro de dos. Dentro de dos. O a finales de esta semana. Sí, o a finales de esta semana. Lo que queráis. Ya lo vemos. No, no, lo que quieran ellos. Sí, bueno. Por ese hecho ya lo vemos. Firmó el 20 de junio y eso le obliga a tener que dar pasos rápidos y precisos. Sí, al final vamos con tranquilidad porque el mercado está siendo lento. Hay jugadores que están muy parados esperando otros proyectos. Y nosotros vamos firmando jugadores que nos gustan mucho de segunda red. Para darles trampolín y otros de primera red que quieren reivindicar. Bueno, esto hasta aquí. Estamos firmando lo que estamos muy seguros. A mí esa frase me mola. ¿Te mola? La de estamos firmando lo que estamos muy seguros. Ah, bueno, vale. En plan, solo estamos fichando. O sea, ahora mismo solo estamos firmando gente que estamos muy seguros que van a funcionar. Sí. ¿No? Suena a eso, sí. No suena así como un poco... Sí. Lo que estamos fichando ahora es porque sabemos al 100% que va a funcionar dentro de lo que tenemos pensado. Son jugadores que los hemos visto y que los tenemos muy comprobados, ¿no? Eso es, eso es. Están yendo por ellos. Sí. Ojo, cuidado. Cuenta con 11 piezas ya. La gente pide peloteres. Oye, ¿qué te iba a decir, Selu? ¿Tienes una voz muy parecida a Selu? O sea, bueno... Sí, la verdad que sí. Sí, sí, se te parece la voz a Selu. Sí. ¿Cuándo le preguntas el geobillardón a Rubén Andrés? ¿Cuándo llegará el siguiente pelotero? ¿Qué te está haciendo Selu? Sí, sí, perdón. Sí, sí. Pues... Vale. Pues como decía Aznar, estamos trabajando en ello. No hay nadie más firmado, pero si dos o tres opciones de esta que estamos tocando iba a depender de que se decidan. No es solo que quieran venir, sino también que las ofertas les gusten. Pero ya sabemos cómo es todo el fútbol y donde dije, digo, digo, digo. Estás tocando pelear euro a euro cada negociación. Sí, al final tenemos un presupuesto que... Me perdí. Que en el que cualquier euro es importante. Sí, sí que es verdad que se nota el jugador que quiere venir a unionistas. Eso es importante. Porque estamos secos. Estamos broke. ¿Vosotros creéis que somos de los presupuestos? O sea, que sí, seríamos de los más bajos. Pero ¿creéis que estamos tan abajo como... Que habla que podamos estar tan abajo? Sí. ¿De presupuestos? Sí, de presupuestos, sí. ¿No creéis que pueda haber cinco equipos debajo nuestro? No. El sexto. Porque las ayudas que les dan... Que no son tantas. Vale, a lo mejor a Logronies en La Rioja sí, pero por ejemplo en Aragón no son tantas. Pero tú piensas... Tarazona y Teruel tienen que estar por debajo del presupuesto. ¿Por debajo? Por debajo. Tarazona y Teruel, sí. Unionistas va con un presupuesto muy limitado. ¿Y Tarazona? ¿Con cuál va? ¿Y Teruel? Pero a mí me parece... Y en más, si no somos el tercero, somos el cuarto. ¿Labrada y Majadahonda? No, esos tienen más dinero, me cago en día, que el rey. No, Carlos. No tengo la deuda que tengas. Que Fuenlabrada pega una bajada del presupuesto, que flipas. Pero que no, sí, porque tienen deuda. Pero tienen deuda, pero... Y Majadahonda igual. Majadahonda lleva bajando presupuesto dos años. El año pasado ya bajó y este año vuelve a bajar el del año pasado. Pero ¿tú piensas que las fichas de los jugadores, jugador por jugador, ganan menos en el Fuenlabrada y Majadahonda que los unionistas? La plantilla vale más, seguro. Seguro, la de los dos. No lo creo, ¿eh? Sí, pero un unionista tiene más gastos. No, yo estoy hablando de presupuesto en la plantilla, o sea, de lo que ganan los jugadores. Sí, vale, vale, vale. Claro, porque a mí... Oye, imagínate, el otro día no sé qué equipo ha dicho, ¿no? No, es que el equipo femenino de nuestra sección ha tenido 50 millones de déficit. Pues gestiona bien. Yo creo que el Estado de Tarazona Teruel... Bueno. El Estado de Tarazona Teruel y Logronies fue en la Brada Majadahonda. Andamos esos seis y nosotros parecidos. No lo creo, ¿eh? No lo creo, tío. No lo creo. Yo creo que sí. Yo no lo creo. No, no lo creo. No lo creo, ¿eh? En Logronies, mira lo que está fichando. En Logronies, lo que está fichando, caro no es. No, pero... O sea, salvo que les esté pagando un pastizal. Claro, si es que yo no voy porque fiches caro. Pero Pepe Carmona me dirás lo que cobra, ¿qué? Pero bueno, Pepe Carmona es uno. Vale, pero es que el resto son de ese nivel. Yo estoy convencido que la Soci tiene más presupuesto que nosotros. Yo estoy convencido de que no. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo, ¿eh? Que estoy hablando en términos que no lo sé, ¿eh? O sea, de verdad que no lo sé. Es imposible que tenga más presupuesto que nosotros. Yo tengo argumentos. No tengo argumentos. No tengo argumentos. Yo sí que tengo algún compañero que se encarga mucho de mirar en los tuits o en las ruedas de prensa que dan los clubes cuando hablan del presupuesto que van a manejar, de ir haciendo un hilo o una recopilación. Es una pena porque, por ejemplo, uno de ellos es Dani, que nos ha hablado muchas veces por el chat. No sé si estará por aquí. Pero cuando sepan que nos lo vayan diciendo, porque yo estoy convencido que si no somos el tercero, somos el cuarto. Por la cola. De 20. Es que ya son, ¿eh? Andamos ahí entre el cuarto, quinto, sexto. Pero que no somos el último ni el penúltimo. Pero bajan 5, tío. Es que estamos en las de siempre. O sea, bajando un 25%, si bajan por presupuesto, estamos en el furgón de cola. Por presupuesto, pero al final unionistas te venden muchas más cosas que presupuesto. Sí, pero yo me refiero al poder, al músculo que tiene unionistas salir a fichar. Es que igual, ¿tú crees que es más, yo qué sé, beneficioso para un jugador irte a unionistas o irte al Cornella, por ejemplo? Pero ¿tú crees que el jugador mira Cornella a unionistas? Es un ejemplo bien claro, ¿eh? En el Cornella. Que podría vivir en su casa. ¿El qué? El Kike López. Kike López. Te digo que tienes un ejemplo bien claro en el Cornella, que acaba de renovar y podría estar jugando en su casa. Y que López no va a jugar a unionistas en su vida. Ya bueno, sí, pero por otros temas. Pero ya te digo yo que no es por eso. O sea, que los futbolistas no son tontos. Yo creo que el jugador... O sea, si el Cornella le pagase menos que unionistas, ya le pueden dar por saco a la idea. Yo por lo que sé, Paul, y no en esta categoría, sé que a unionistas muchas veces se le caía un poco el alma a los pies a la hora cuando iban a fichar a jugadores en tercera, el primer año, que preferían irse a sitios periódicos de la mano a los de ellos por 25 euros más al mes. Y decías que aquí te va gente a ver, que te tratan tal, que te van a dar media jornada de trabajo en la empresa, que la ciudad es futbolera, que te sigue gente que luego en el pueblo al que va a ir a jugar. Sí, 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 estamos de acuerdo. Pero ahora mismo es lo que te digo, que el Cornella no es para nada un equipo atractivo de ir a jugar aquí. Es que no... Depende lo que le pongas por delante. Que sí, que sí, pero yo creo que en esas categorías no se mira tanto el presupuesto como en la tercera división. O sea, entre comillas. Me refiero que en la tercera división es gente más, entre comillas, necesitada de dinero. Yo Carlos de la Nava no sé muy bien por qué se ha ido, pero Alicante es un polvorín, el Hércules es un polvorín. O sea, si tú realmente te vas porque crees que el Hércules a día de hoy es para ti una salida muy beneficiosa en el tema deportivo... Lo puede ser. Lo puede ser. Pero puede que el segundo mes dejes de cobrar porque el Hércules desaparezca. Porque el Hércules está que se te pegan tiros entre ellos. Entonces, el rollo está en... Te pagan cinco veces más en Alicante. Pues te vas. Que a lo mejor no es el caso de Carlos de la Nava, que Carlos de la Nava se va por otras cosas. Pero lo que quiero decir es que si Carlos de la Nava, que es una persona que tiene una vida muy estable en Salamanca, se marcha muy lejos de su ciudad, a una categoría inferior. Es cierto que un fútbol de equipo histórico, pero muy venido a menos. Es mucho dinero de diferencia. Ya, pero es que en primera red... Sí, pero que no son 5.000 euros al año de diferencia. Es que son igual 30.000 euros al año de diferencia. Sí, sí, yo te entiendo, pero que los jugadores... Es el doble. Ya, pero que la gente mira la pasta, tío. Yo es que así lo creo, ¿eh? Pero creo que en presupuestos similares unionistas tienen más caché y más posibilidades de firmar a un jugador en presupuestos similares con respecto a los otros equipos que tienen ese presupuesto similar. Sí, sí, sí. Es lo que estoy diciendo. Si te estoy entendiendo, si tenemos el mismo presupuesto que el Cornella, es más apetitoso para el jugador, porque sería un tema futbolista en unionista que el Cornella. Eso es. Sí, te estoy entendiendo. Eso es. Si te estoy entendiendo. Ya, pero mira, Juanpa, tío. Juanpa se ha ido a jugar a Compostela. Hombre, el Compostela está metiendo pasta este año. Sí, pero ¿tú crees que va a ganar mucho más dinero el Compostela que en unionistas? Sí. 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 ¿Cómo puede ser si unionistas no es uno de los peores equipos de la categoría económicamente? El Compostela ha fichado a Manu Barreiro, ha fichado a Antón de Vicente, está haciendo un plantillón el Compostela. Está cobrando mucho, va a cobrar mucho, mucho, mucho más que unionistas para primera vez, en segunda red. Segurísimo. Vale, entonces, Juanpa se ha ido por pasta. Sí, aparte por estar cerca de su casa. Que, por cierto, Juanpa tenía un ofertón del San Fernando, que no quiso aceptar. ¿Y el Arenteiro también, no? El Arenteiro también, ¿no? El Arenteiro no lo tengo yo muy claro, pero el San Fernando, segurísimo. Y no, pero ofertón de muchísimo dinero. Yo creo que los jugadores se van por pasta. Sí, sí, a ver, por supuesto, pero... Y eso está claro, que al final son jugadores que se terminan una carrera con 35, 36 años. Y tienen que aprovechar a cobrar lo máximo posible, si yo estoy de acuerdo. No, no, si yo lo que digo es que dentro de... No, no, si el razonamiento en el que voy es el siguiente. Que yo creo que se van por pasta y muchas veces no se paran a pensar. No, yo es que estoy mejor aquí, aunque gane 100 euros menos. Lo que estoy diciendo, en dos presupuestos nivelados, muchas veces no miran el sitio, que a lo mejor habría que mirarlo, el sitio donde se sientan más futbolistas, sino que dicen, bueno, pues aquí me pagan 200 euros. Claro, pero ahí es donde también ves la madurez de un futbolista. Sí, pero es que yo soy... A las horas de las negociaciones y el hablar con un futbolista, ahí es donde ves lo que habla, por ejemplo, Rubén Andrés, que es muy interesante, que dice como que... Espera, no me acuerdo qué decía, pero había una frase que es que además es literal. Tuveme un poco celo. Había una frase que era literal. Que decía... Estamos firmando lo que estamos muy seguros. Esa, ¿no? Otra. No, el que quiere venir a unionistas, ¿no? Sí, esa, esa. Sí, espera, es el uno, no, vuelve un poco para atrás. Sí, al final tenemos un presupuesto en el que cualquier euro es importante. Sí que es verdad que se nota el jugador que quiere venir a unionistas. Claro, eso es. Y yo creo que en una negociación, al final yo creo que el director deportivo también valora a que un jugador quiera venir, a que un jugador tenga dudas, al final tú le acabas diciendo perfecto, tienes dudas, pues al final firmó a este que tiene más claro que quiere venir a unionistas. No, no, pero yo creo que es que unionistas... A ver, yo si fuera futbolista y me llamara unionista si no estuviera en mi mejor momento, saldría una lesión o estuviera de no jugar o tal, me venía unionistas de cabeza. Es lo que le ha pasado a Jordi Tour. Pero yo, ya, pero yo. Y Jordi Tour también. Sí, bueno, y la mayoría de jugadores, ¿no? Claro, el Tour al final es un jugador que en el Cádiz B era un pedazo de promesa espectacular, que apuntaba altísimo, que se fue al Córdoba, creo que se fue, no jugó prácticamente nada, se volvió al Cádiz B, volvió a jugarlo todo, marcando muchos goles, pues lo fichó el Numancia en Segunda Federación, se salió, y el año pasado, pues tuvo esos problemas de lesiones, que nos lo han hecho accesible, es que si no, Jordi Tour, no era para nada accesible para nosotros. Sí, a mí me parece muy bien, que unionistas tiene que pescar en ese mercado, y jugadores que sean, pues, no sé, que vengan a jugársela, ¿no? A decir, yo quiero seguir siendo futbolista, y a mí me parece bien, porque ganan todos. O sea, es una simbiosis maravillosa. Una aclaración de una cosa que nos están diciendo, nos han puesto una lista de transformar, que de todos los equipos del grupo, y nos dicen que estamos cuartos por la cola. Bueno, es que esa lista la estoy trabajando yo bastante estos días, como sabéis, y no es muy real, porque ahí lo que están haciendo es poner el valor de los equipos por los jugadores que ahora mismo tienen en plantilla. Por el valor de mercado de los jugadores, ¿no? No, no, y por los jugadores que tienen en plantilla. Y los jugadores que tienen en plantilla tampoco es que sean muy real, porque, por ejemplo, los unionistas han estado, Juan Pavarro y tal, han estado en plantilla, hasta que el club ha dicho, gracias, tal. Ese día, pum, salían. Entonces, claro, ahora mismo unionistas está cuartos por la cola, porque tiene 11 jugadores, y el Barça-Atleti, por ejemplo, tiene 21. Ahora mismo, ¿sabes? No competimos con la misma historia, sí. Es verdad que, por ejemplo, el Depor, que tiene prácticamente toda la plantilla todavía, es porque no ha salido el tuit de gracias fulano, gracias megano. Entonces, hasta que no se les diga claramente que no siguen, ahí siguen estando. Pero hay muchos del Depor, por ejemplo, que no van a seguir. Y siguen estando en la plantilla, hasta que no es... Y luego, con los fichajes, lo mismo. En el momento en el que se presenta un fichaje en redes sociales, te aparece un transfer mal que ya. Entonces, ahí estamos ahora mismo. Ahora mismo unionistas ya tienen los deberes hechos, en cuanto a que todos los que no siguen, ya se ha dicho que no siguen. Sí. Por ejemplo, los últimos, An estaba, Juan pasaba... El Cornella ahora mismo tiene tres jugadores con contrato, tres, de los cuales dos son sub-23, que han jugado muy poquito este año pasado, y el otro es Kike López, y solo han anunciado cuatro bajas. Es que el resto de jugadores no se sabe nada de ellos. Y en el Tarazona, por ejemplo, que los estuve metiendo el otro día al Excel, me di cuenta después, les fui metiendo... Creo que tienen seis o siete jugadores en la plantilla, y si pinchas, Selu, y te aparecen los jugadores, te aparece hasta qué día tienen contrato. Y todos sacaban contrato el 30 de junio de 2023. Sí, pero esto es... ¿Sabes? El problema es que si ellos todavía no han anunciado la baja, aquí siguen apareciendo. Aunque ya estén de baja. Ah, sí, perdona, Selu. Sí que es una foto, no me he dado cuenta. Perdona, Selu. Sí, sí. Sí, pero ¿por qué es eso? Porque hay muchos equipos que no actualizan, o que no anuncian las bajas del 30 de junio. Eso es, eso es. Entonces ahí te siguen apareciendo todavía. Por eso está lista, hasta que no estén las plantillas cerradas, no es muy real de cuánto vale cada plantilla. Eso es. Eso lo está trabajando. Eso lo está trabajando. Por tema de presupuestos, hablando del tema de presupuestos, por arriba, aparte, bueno, ya hemos hablado un poco por abajo, por arriba creo que este año van a destacar en presupuesto equipos como el Real Unión, que el año pasado tenía presupuesto, pero no lo supo aprovechar. Creo que este año el Real Unión está haciendo un plantillón. El Sabadell, el Sabadell está fichando, de momento lo que ha fichado, lo está haciendo muy, muy bien. Y el Nastic este año viene también con dinero. Creo que esos tres equipos están fichando con mucho dinero. Pues ahí lo iremos viendo. Los que están fichando con más dinero. Lo iremos viendo, porque Carlos Matiga tiene ahí un trabajo que os iremos mostrando poco a poco, y Paul también, por lo que sé del grupo el otro día. Entonces, pues os iremos mostrando porque tenemos sorpresas para la temporada, con altas, bajas, y bueno, tenemos controlado todo el puto mercado del grupo uno. Os vamos a joder el año. Ya lo siento. Tiempecito le estamos echando. Sí. Tiempecito le están echando. La verdad es que sí. Bueno, la entrevista no sé si dice mucho más, el o Paul, los que la habíais leído. Yo creo que es una gran entrevista de... De Sergio Villarón. Habla de Inesperado como que es un jugador vital, tanto dentro como fuera del campo. Jordi Tour de su confianza. Ha estado dos años conmigo y le vuelvo a llamar. Unista siempre se equilibra con un 6 de pierna fuerte. Lo sabes bien. Es una pieza muy importante. Es un equipo comunionistas. Losada, Gladiador en ataque. Haya renovado, me da tranquilidad a la hora de ir a por otro 9. Ese perfil delantero ya lo tengo. Tenemos a Mario Losada, buscamos un perfil sub-23. Está claro que van a fichar a dos más. Arriba. Dos nueves. ¿Entonces este año lo tenemos que cambiar Super Mario por Gladiator o cómo es esto? No, no. Super Mario es Super Mario. Sigue siendo Super Mario. Gladiator será otro. Gladiator es Laura Gil. Lo que hay es que buscar... En cuanto vemos el primer parámetro, hay que buscar Mutis. Por cierto, habla de Inigo Muñoz, por cierto. Habla de Inigo Muñoz, sí. Ahora lo echamos un vistazo. Inigo Muñoz, que es un jugador que... Además, dice una cosa muy interesante. Ahora la leo Selu, porque me parece que dice una cosa muy interesante. La leo. Se llevó a Inigo al Numancia. ¿Hay opciones de su regreso a unionistas? A día de hoy no lo sé. A mí Inigo siempre me ha gustado. Marca muy bien los ritmos de juego. Sabe cuándo bajar revoluciones y cuándo meterse a esta marcha. A todo el mundo le gustaría tenerlo. Durante esas semanas habrá que ver si acaba en otro equipo o con nosotros. Eso. En esta semana. Además lo dice en singular. Sí, en esta semana. ¿Acaba en otro equipo o con nosotros? O sea, quiere decir que ha habido alguna conversación. Sí, efectivamente. Alguna conversación ha habido. La puerta yo creo que quedó cerrada después de cómo no fichó por unionistas o cómo fichó por el Numancia. Pero yo creo que la tiene abierta. O sea, es un jugador que con la calidad está abierta. Es un jugador que nos vendría bien. ¿Habéis atismado que el equipo no va a jugar con media punta entonces? Porque tenemos jugadores por ahí. En principio, sí. La pregunta de antes de Íñigo, que nos la hemos saltado. Púbela un poquito. Habla un poquito de eso, de la Nava y de la media punta. A mí me ha dado un hilo a la ilusión, ¿eh? Hay una frasecita ahí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a tener más el balón, dice. Bueno, bueno, bueno. A ver, venga, Lela. Bueno, le pregunta por cómo va a jugar unionista sin de la Nava. Carlos es un jugador que ha sido muy importante en el club en todos los aspectos. Al final, la vida sigue. Unionistas también. Tenemos que buscar un perfil parecido para seguir con nuestro estilo de juego. Habrá momentos en los que tengamos que tener más el balón. Pero Carlos siempre nos daba mucho en el estilo directo. Se la ha tirado, ¿eh? Tenemos que buscar un perfil parecido para seguir con nuestro estilo de juego. La pequeña de Imaginarium. La puerta pequeñita de Imaginarium. Se ha medio abierto. Se ha entornado. A tocar un poquito el balón. No sé yo. Rock and roll. No sé yo. Bueno. Que las cosas están como están. Y ya está. Quiñigo Muñoz, yo creo que es una... Yo es que, viendo el perfil de los jugadores que estamos fichando, son todos jugadores así como muy ratoneros, ¿no? Sí. Fuertes en la presión. Son jugadores de mucho por dentro. De mucho juego por dentro. De mucha llegada. Segunda línea. Gol. Bueno, eso es lo que hablábamos. Cuando hablamos de Ramírez, que estábamos hablando de que a lo mejor jugamos con extremos a banda cambiada, a pierna cambiada y tal. Que a lo mejor podíamos buscar laterales largos. Y cuando fichamos a Camus, lo estuvimos comentando en el grupo. Que nos decías que era súper rápido, que se incorporaba muy bien al ataque. Y digo, jugar, digo, pues las dos piezas encajan, ¿no? Un Chris Montes por la derecha, que puede ser Ramírez, para entendernos. Que va muy por dentro. Que va a intentar finalizar jugadas y demás. Y un lateral largo que te pueda entrar sorprendiendo y demás. Es una cosa que le va mucho a unionistas. Que ya vimos que funcionó muy bien. Sí, sí, totalmente. Incluso el año anterior con Hernán, con Marín y Rojo. Siendo muy importantes en muchos goles que marcamos. Sí, sí. Fíjate, yo creo que este año se confía mucho en John Rojo. No sé cómo lo veis vosotros, pero creo que este año, no sé cómo que tanto el director deportivo como Dani Ponci tienen mucha confianza en las subidas de John Rojo que el año pasado no pudimos ver tanto, a lo mejor. Creo que este año es mi impresión. A lo mejor me estoy equivocando, pero es mi impresión. Yo creo que John Rojo no acabó. ¿Qué es José? Que puede que algo para el nivel del primer año que estuvo aquí con nosotros. Yo pienso con Julio. Yo creo que acabó mejor de lo que empezó la temporada, aunque sí que es cierto que durante el inicio sí que metió gol, pero veo que a lo mejor se le defiende más esa zona, o es que no sé, no sé el perfil de equipo que vamos a tener, ni en qué zonas vamos a defender, o dónde vamos a esperar. De verdad, nos faltan muchos fichajes, que al final tenemos 10 jugadores en plantilla ahora mismo. Nos falta media plantilla. Claro, por eso. Tú date cuenta, porque lo comentábamos mucho, que con los dos centrales siempre dejábamos a John con Dani Ponce, más estático. Y tirábamos más a Fran Rodríguez, y tirábamos más a Fran Rodríguez, hacíamos casi una defensa de tres cuando estábamos con balón para poder tapar posibles pérdidas. De hecho, gracias a este tipo de movimientos que empezamos a hacer, empezamos a no tener tantas transiciones peligrosas en contra. Eso es. Pero eso si tú metes un medio centro posicional que tenga un poquito más de presencia de la que tenía Oscar Sanz, te lo hace el medio centro defensivo, con los dos centrales. Y el lateral lo puedes soltar al ataque entonces. Sí, sí, lo necesitas, es lo tan estático. Claro, entonces depende mucho de cómo cierres la plantilla, y con los jugadores que tengas. Esto es lo que decía Lillo, me parece, ¿no? Dime qué medio centro tienes y te diría qué juegas. Pues cuando tengamos el medio centro veremos. Yo creo que es más chula. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, por las noches muchas veces me lo han preguntado. Y he dicho... Pues hablan del medio centro posicional, del defensivo. ¿Qué medio centro tienes en el equipo? Y te diría qué juegas. Yo siempre por la noche seis tacos de aluminio. Venga. De todas formas, yo creo que la banda derecha la tenemos prácticamente cerrada, porque tenemos el lateral derecho, que es Sergio Camus, y tenemos los dos extremos, que son Manu Rarmídez y Álvaro Gómez. Así que esa banda, yo creo que la tenemos cerrada. Nos faltan más refuerzos por banda izquierda, por la media punta, tal. Pero la banda derecha la tenemos cerrada. Fíjate que Álvaro, antes comentabas cuando estabas presentando el fichaje, comentabas que era mucho de entrar por dentro. O sea, que es un perfil parecido a lo que estamos hablando. Por eso. ¿Más dos jugadores tendrán que llegar esta semana antes del lunes? ¿Cinco o cuatro? Sí, a ver, yo creo que, bueno, según lo que ha dicho Rubén Andrés, que los que tenían ya seguros ya han firmado. O sea, que ahora ya son opciones y tal, que a lo mejor están más alejados. El lunes. 17 lunes, sí, pero 17 lunes no de este lunes que entra. ¿El lunes que viene? Sí, bueno. O sea, hoy es lunes para el próximo día. En una semana exacta. En esta semana vendrán dos o por ahí. Pero sí que dijo Ponz en la SER que, bueno, que habrá que ver a los chavales. Es un buen momento para ver a los chavales. Y como estamos renovando bombas, pues me imagino que más de uno tendrá la oportunidad de subir al primer equipo. ¿Estamos renovando bombas? La de hoy va a entrenar con el primer equipo seguro, ¿no? Mejor lo ves. ¿O no? No lo sé todavía. Bueno, pero joder, si es tan buena renovación tendrá que tener ahí unos entrenamientos. ¿El bomba? Sí, no, pero estará con el primer equipo. Bueno. Sí, yo creo que alguno, a ver. Las primeras semanas por narices, porque es que al final tienes que completar un entrenamiento. Dijo Ponce que quería entrenar con 25 desde el primer día. Con 25-26, dijo. Llevad las botas, si queréis el lunes, sí llevad las botas al entrenamiento. Mira, Paul, tienes vacaciones a partir del lunes 17, mírame. Llévate las botas. O sea, pero yo no estoy ni para entrenar ya, tío. Bueno, depende a qué. Depende a qué. ¿Acabamos la entrevista o ya has acabado la entrevista? Ya has acabado, yo creo, la entrevista. Sí, le queda poco. Ya, ya sé. Vale, pues si quieres vamos a acabar. Danny Ponce es un loco del fútbol, dice que le gusta mucho su perfil. Sí, hay una frase que dice, como que se tiran desde las 8 de la mañana hasta la madrugada hablando de futbolistas. Pues que no sean tan pesados y que hablen de otras cosas. Y que son muy pesados. Que se pasen por aquí. Vamos a ver la campaña, eso. Es verdad, que se pasen por aquí y hablamos de otras cosas. Campaña de socios. Campaña de socios. Lo primero. Ponemos el vídeo, ¿no? Y lo vemos. Y con el vídeo, con el vídeo. Al soci. Al soci. Una nueva aventura. Arranca la temporada 23-24. Abróchate el cinturón. Y engánchate a la canción de un sentimiento. También hace el sonido del coche. Es como el de Loca Academia de Policía. Sí, por eso, por eso. En adelante, eres el protagonista de un juego que está a punto de empezar. Con rivales históricos. Mira el depo. Gigantes. Lo único va a ser de primera vez. Gigantes. Equipos de otra categoría. Aficiones apasionadas. Penalti. Yo he tirado el ruiz. Aficiones apasionadas. 20. Autoblu robó. Genial me data. Ver army. He tirado. Oh my goodness. No, esto es un equipo de... Sí, este es un equipo de muertos. Sí, nos saltamos al Fuella Brada, por cierto. Sí, no está aquí. Eh... No, a mí tampoco. No, no, está aún muy contento. Eh... Yo también, dentro de ella, me dije que eran escudos, pero... ¿Es tu oportunidad para seguir pisando el acelerador de éxito de Unionistas de Salamanca? No, es que faltaba activo. Estamos hablando de los rivales a los que vamos a ver. A lo mejor nos ha calentado otra vez. A lo mejor nos ha calentado. ¿Para qué lo vamos a poner? Bueno, este año se supone que ya es obligatorio, ¿no? Sí. El tener 4.000 personas de aforo. No pasa nada, se tiraron un año entero en segunda con una grada que yo no entiendo cómo no se mató la gente allí. O sea que... Una grada supletoria que daba un pánico verla. Y aquí no pasó nada. Tienen el presidente que tienen y aquí no pasa nada. Me acuerdo de segunda vez, el año de la Unión, que nos metieron también en una especie de grada supletoria. No sé si estabais alguno. Que Marco Zubiaurre el 3-3 en el último minuto. Oh, no. Era una especie de grada de estas de concierto que... Yo digo, ¿esto va a volcar, tío? Con el gol. O sea, yo no sé cómo eso no volcó. Pero espectacular. Se movía eso y digo, pfff, me va a pegar aquí una hostia. Espectacular. No pasa nada. Pues ellos pueden hacer lo que quieran. Si este año quieren cerrar el estadio y no dejarnos entrar, no les va a pasar absolutamente nada. Si quieren cerrarlo como una concha acústica como en Las Vegas, también. Habéis visto la... La bola esa. Bueno, sí. Buena pasada, eh. Buena pasada. Va a haber una cantidad de accidentes que lo flipas. Ya, eso me lo pensé. Por mirar ahí. Pero, hombre, imagino que no se pondrá eso todos los días, ¿no? Sí, sí. Joder, yo ya lo he visto iluminado de 25 cosas diferentes. Sí, yo también. Sí, yo también, tío. Y, joder, eso asusta, tío. Es que eso me cago en bien. ¿Os ha gustado la campaña de SoSits? Sí. El vídeo eso me ha pasado. Sí, sí. ¿Selu? Eh... ¿De mi opinión o os mento? No, no. Dime. A tu opinión siempre. A ver, a mí la idea me parece muy guay de pasarse el juego y tal, pero... Me parece fea. No fea, que podía ser más bonita. Habla, habla. No, a ver. O sea, me dedico a esto, ¿sabes? En el vídeo, pues, a ver. O sea, es que no quiero meterme con nadie, pero, joder. Pero se podía... Aparte de que se podía haber hecho otra cosa, se podía haber hecho mejor. Y los carners de socio... Hombre, pues me parecen un poco feos. Este, por ejemplo, está guapo. Hay alguno que sí. Y el de Sonic y tal, sí. Pero este me parece horrible. El adulto está muy bien. O sea, las letras estas, tío, parecen cada una de sus padres. O sea, las letras de Tetris, tío. Ya, tío, pero busco otra cosa. O sea, las fichas más grandes. Me parece, no sé, esto aquí. Bueno, a ti nada más. No. Vale. Eh, Paul. A mí sí, a mí me ha molado. No sé. Este está guay, por ejemplo. Si hubieran... Lo que os dije por el grupo. Si hubieran sido todos de este estilo, así como súper simples y solo con un tal, me hubiera gustado más. Estos molan un montón. Pero... Es que este también... Es que... Pero... Ponle una empresa, uno de Minecraft, tío. Ponselo a los niños. Ponle la empresa a otra cosa. Vale. Yo tengo que decir una cosa. Dentro de mi... Que la gente es que lo va a coger y no va a saber ni qué es esto. O sea, no va a entender. Y dice, pues bueno, pongo un dibujito. Y el vídeo me ha molado mucho. Además, la voz de... De... De Ricardo Motilla. Me mola. Entonces, me ha molado mucho. El vídeo. Pero luego los carnés, tío. Como no entiendo nada de esto de los videojuegos, le tengo que decir a mis sobries de qué iban. Y claro, el de la cola esa es un Pokémon, ¿no? Es Pikachu. Y el otro, el de los ojos, tío. El de los ojos, tío. Que pensé que era un Wanderbra, son dos ojos. Es Sonic. Pues yo pensé que era un Wanderbra, tío. Pensé que era un sujetador. Mira, ¿ves? Es lo que dicen por el... Por el grupo. Mi hijo quiere el de Minecraft, claro. Los niños también, eh. Es que es normal. Es que es normal. Es que es normal. Pues a patrocinar, cabrón. Bueno. A montar una empresa y a patrocinar a los unionistas. Entonces, a mí los carnés no me dicen absolutamente nada. Me da igual. No entiendo ningún carne de lo que es. Y... Bueno, ahora ya sí. Y este, el Super Mario. Unos de Mario, el otro de los Angry Birds, los otros son de tal, de Pokémon, tal. Bueno, pero no los he entendido. Y este nos parece como que hay demasiadas casillas de Tetris, como que hay muchas piezas. No crees que si hubieran sido tres, cuatro piezas con las formas básicas hubiera sido mejor. Tú piensas... Tú piensas que en cuanto caiga la vertical ya se van cuatro pilas, por lo menos, tío. Ya, pero son como muy pequeñas, ¿sabes? Sí, esto sí. No, hay que a lo mejor las piezas de colores, ¿no? Sí, aparte... No sé. Sí, eso sí. Pero bueno, esos ya son detallitos. Javier, eh... No os habéis hecho socios todavía ninguno, ¿no? No. Ah, bueno, José Luis. Solo José Luis. Claro, claro. José Luis Cotobal es el único que puedo hablar aquí. Eh... Del uno al diez. Del uno al diez. ¿Campaña de Sausage con carnés y con vídeo? Eh... Uno, ocho, nueve... Vale, ya está. Ya está. Los demás no tenemos derecho a hablar porque no nos hemos acercado. Bueno, no nos vamos a hacer socios, de hecho. Aunque el colaborador es el que tengo yo, el que me ha podido haber sido el mejor, pero está bien. A mi padre Boomer me da el de adulto. ¿Qué regalo es? El regalo es un... Es una... Llavero, ¿no? Sí, de conmemorativo de diez años. Oye, Selú, Selú. El de joven es el... Oh, qué bonito, yo creo. Eh... Eh... El de joven es el del GTA. ¿Y eso qué es? Sí, eso qué es. ¿Y eso qué es? El GTA, pues, juego de violencia, de disparos, sí. De carreras. Claro, aquí llevas... Bueno, de todo. El dinero que tienes, las estrellas son lo que te persigue la policía. Y, pues, puedes robar coches, te persigue la policía, puedes hacer misiones, matar gente, cosas así. Y luego necesitarás un abogado. Bueno, está bien. Sí, puedes. Sí, lo más seguro es que necesites un abogado. Eh... Si vas matando a gente y irte con el coche y tal. Bueno, un abogado o directamente al trullo, ya está. Tampoco necesitas un abogado, la verdad, para lo que te van a defender. Para lo que no vas a pagar... Dime, dime. Hay, por ejemplo, en el vídeo, cuando te pasas a todos los rivales, que pone game over, unionistas win. Y eso es lo que no he entendido, tío. Coño, porque acabas. Coño, porque es el rival. Entonces no es game over. Game over es cuando pierdes. Pero yo los rivales, que te han puesto todos los escudos de los rivales. Claro. Claro, pero... Porque unionistas gana. Sí, pero pueden poner un, yo qué sé, un you win tipo Street Fighter, que puede quedar súper chulo, como decía Onti el otro día que estuvimos hablándolo. O un, yo qué sé, no sé. Era una manera de cerrar el vídeo. A ver, lo que yo sí os comentaba, lo que yo sí os comentaba, unionistas siempre hacen la campaña orientada a algo y sobre ese algo gira todo. ¿No? Bueno, esto es lo normal, esto será siempre así. Y llevamos un mes hablando de, con esto de que había llegado Roberto Pescador y que estaba en las primeras entrevistas cuando todavía no podía hablar nada y tal, le decían cómo podemos llegar a más gente en Salamanca y tal. Todo se orientó al joven, todos se orientó a los chavales, todos se orientó a la universidad, a la gente que llega a la ciudad, al final es un poco el mercado que no tenemos y que más podemos ganar. Y dentro de ese mercado joven, la idea ha sido videojuegos. Bueno, pues los carnés al final están orientados a los videojuegos. A mí me parece bien, ¿eh? Claro. ¿Creéis que es un público que no tenemos? Sí, sí, para mí sí, para mí sí. Más que que no tengamos, no, Paul, más que que no tengamos de donde podemos sacar margen de mejora. Eso sí, vale, eso te lo compro. Sí, 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 que tenemos, sí. Por donde podemos crecer también. También, es verdad. Porque sí que tiene una gente joven y de hecho creo que ahí... El fondo del regla está lleno de chavales de entre 15, 18... Sí, sí, pero que esos chavales ya están de acuerdo. Sí, pero que esos chavales ya están. Sí, no, no, pero estoy de acuerdo. De hecho creo que Unionistas tiene, es de los clubes de Salamanca, por decirlo de una manera que se me entienda, con más gente joven. O que más gente joven le va a haber. Sí, sí, sí. Pero creo que ese banco todavía puede ser mejorable. Y mayor. ¿Por qué? Porque creo que hay un estatus de gente de 60 para arriba, que los que tienes los vas a tener y no vas a ganar más. Eso es. Eso es. Tengo la sensación. Sí, sobre todo lo que hablamos, que esta gente joven ya prácticamente no ha habido la desaparición de la Unión Deportiva. Y de hecho, los cartes están muy bien. No digo que es gente que no aboga por un proyecto o por otro, en función de si sentía más o sentía menos la Unión Deportiva Salamanca o si tenía sentimientos hacia la Unión Deportiva Salamanca, porque cuando desapareció la Unión esta gente tendría 4 o 5 años, 6 años. Totalmente. Entonces no han vivido una infancia con la Unión Deportiva Salamanca. Es que Unionistas lleva ya 10 años y la Unión ha desaparecido hace, en el 2013, ¿no? Desaparece la Unión Deportiva. Pero son 11 y 10, ¿no? Unionistas está un año sin competir, por decirlo de una manera. Sí. Pero bueno, la Fundación de Unionistas es 2013 también. Sí, pero lo que quiero decir es que hay gente de 14 años o 15 años que vio jugar a la Unión Deportiva Salamanca. Eso es. Con 4 o 5 años. Yo la vio con 4 o 5 años que ni se acuerda. No tienes muchas veces memoria ni fotográfica ni nada. Lo que quiero decir es que además está muy orientada a los jóvenes porque hay un carnet que es de no sé qué hasta los 25 o incluidos. Sí. Y luego hay gente de fútbol formativo que si estás federado te cuesta no sé qué. Entonces, muy poquito. Entonces, que está mucho para pescar ahí en ese banco, ¿no? Y yo creo que está muy bien tirado. Está muy bien tirado. Está incluido. Y no digo que está incluido hasta los nacidos en el año 1997. Mientras, en el momento en que se saquen el carnet no hayan cumplido todavía los 26. O sea, si tienes 25 y vas a cumplir 26 en octubre, que lo sacas en septiembre, te sigue contando carnet joven. Eso es. Que este año jugamos Copa. Que si tenemos la suerte de jugar además en casa los partidos y tal, pues bienvenido sea porque vas a ver partidos muy chulos. Hay partidos de pretemporada ya fijados. Sí. Vamos a debutar el 26 de julio contra la Asociación Deportiva Alcorcón. No lo voy a buscar porque lo he visto antes. Está muy abajo en el Twitter. Agrupación Deportiva Alcorcón. No, no te preocupes. Agrupación Deportiva Alcorcón. También tenemos partidos fijados en Valdebebas contra el Castilla, Real Madrid-Castilla y contra la Real Sociedad B, que yo creo que todavía no está por fijar el sitio. Vamos a jugar también amistoso contra el Jerez en lo que se ha llamado primer torneo FASFE de torneo de fútbol popular, que será el 2 de agosto en Jerez. Sí, la FASFE, bueno, es la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español. Y se ha anunciado ahora contra la Zamora en el Ruta, el día 6. Eso es. De agosto. Ese partido es muy atractivo de ver por la cercanía. Es domingo. Y es domingo. El de Jerez mola mucho. El de Jerez mola mucho. Es un miércoles, tío. A mí me gusta ir. Yo estoy de vacaciones. Yo a partir del 1 de agosto estoy de vacaciones. Pero... Ahí vuelvo a trabajar. El 2 de agosto. A mí me pillan Cantabria, estoy de vacaciones. Pues yo sí quiero ir, tío. Lo que pasa es que un 2 de agosto, Jerez... Yo iría haciendo... No es más que nada por eso, porque me toca trabajar. Si fuera el fin de semana, me iba. Hubiera sido subido. Pero... Está la concentración de fútbol popular, ¿no? La concentración de fútbol popular. Sí, es el fin de semana anterior. Es el 28 al 30 de julio. Queda un poco a desmano. Bueno, yo no puedo porque tengo 27 de julio y tengo juicio. Pero... Lo que quiero decir es... El 2 de agosto... Que está ya la vuelta de la esquina. No queda tanto. Sí. Puede hacer 58 grados en Jerez. Está menos bien. Por eso se juega a las 9 de la noche. Ya, ya. Bueno. Pero es un partido muy divertido, ¿eh? La gente que pueda, que vaya. Y que Jerez, además, quien pueda visitar Jerez... Es una ciudad que está muy chula también. Levinito, Elio Pepe... Y se pueden dar por YouTube. Lo agradeceríamos un montón. Sí. Claro que sí. Vamos a ver si se pueden dar los partidos o... Oye, ¿podríamos hablar con el club? Bueno, ya. Ya hablamos. Que nos pague el viaje, ¿no? Que nos ponga. Tampoco quiero... Tampoco nos vamos a meter en un berenjenal. Te estaba esperando, Diego. Ahora lo que te vas a decir. Oye, ¿podríamos? Ya, ya. Sí. Y este año dar los partidos de unionistas. Bueno, a ver... Eh... Eh... Ya está, ¿no? Hemos hablado de todo. ¿Queréis decir algún fichaje así que vaya a venir a unionistas o no? Paul. Es que no tengo, tío. Venga, joder. Alguno te... No, pero di algún nombre que tú creas. Venga, sí. O que quieras. O Volski ya no puede ser. O Volski no. Ya, Volski me lo han quitado, tío. Venga, va, di bomba. Venga, va, bomba. Venga, va, bomba. No, no, no. Venga, di. Venga, voy a decir al... Al de la Nava que dice antes. A Mario Musi. Venga. Mario Musi. Creo que se llama Mario. No sé si se me olvidó el nombre, tío. A ver. Musi. Media punta delantero del Laredo. Media punta delantero del Laredo. Venga, pues... Mario Musi no le llega al final. Sí. Pero no sé cómo se llama. Mario. Mario, sí. Mario Musi, pues mira. Pues ese va a ser el próximo fichaje de unionistas. ¿Cómo ha jugado este año? Es que este año no lo he seguido. Pues entonces no va a ser el próximo fichaje. A ver. ¿Cómo ha jugado este año? O sea, ¿de cuántos goles y eso? No sé. No sé. A ver. Ah, pensé que lo tenías ahí. No. ¿Pero es un muerto o no? No, no, no. Eso es... Es un media punta así... Pues muy... Es un tipo de la Nava, tío. Sí, bueno, pero... Además tiene 24 años. Pero... Ahí venga. Pero, joder, nos hace falta un perfil así, joder. Aún un poco mejor. Habrá que mejorarlo, pero... Pero un perfil así hace falta. ¿Por qué? ¿Por qué? Para no jugar el balón por el suelo. Desde que se me ha marchado, si es que... Carlos Matías, desde que se ha marchado Miquel Carlos no es el mismo. Eh... Eh... A ver... Eh... Se... Salió que... Se había entrometido un poquito el recre. Y luego no se ha vuelto a saber nada. Ni del recre, ni de nosotros, ni... No. Bueno, pues esperemos que haya noticias. Yo me voy a hacer socio mañana, eh. Iré por la mañana. Que recuerden la tienda... Yo menos que descanso abajo. Eh... 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 El medio centro de la balona. Eh... Mas Llorens. Mas Llorens. Sí. El medio centro de la balón. Medio centro defensivo. Venga, tú diga otro, Carlos. Guay, es que la verdad es que no lo he pensado. La verdad es que no lo he pensado. Yo siempre... Siempre... Siempre digo Samanés, pero que ya lo han cogido. Nada, pues diga otro. Así que... Uf... A ver qué podemos decir. Un medio centro defensivo. Sí. Mira, piénsatelo. Mientras tanto, José Luis Cotobal. ¿Qué jugador crees o quieres? Ah, no, ya sé, ya sé. Ya sé. Imagino que no estará a nuestro alcance. Pero me enteré... Vamos, leí el otro día que se iba de la balona a Loren. Sí, ya la ha fichado el Atlético Baleares. Es que no me deja nada a la ilusión. Igual es un grupo lo mismo, tío. Cada vez que decimos un nombre, ya está. Cada vez que decimos un nombre, salta por... No, lo ha fichado el Villatempo. Tiene novio. Tiene novio. Soy un enfermo en el mercado de fichajes, tío. No es su primo. Con el que va agarrado de la mano es su primo. ¿A quién nos puse el otro día? Que estaba por ahí suelto. José Luis Cotobal. ¿A quién quieres que fichemos unionistas? Pues no sé. Pero Vendor. Eso sería para pensarlo. Pues voy a decir otro medio centro que tal me gustaría. Vale, venga, Paul. ¿Qué? Que es Borja Fernández. Medio centro de Algeciras. ¿Del Valladolid? No, de Algeciras. ¡Ah! No, no. Borja Domínguez. Borja... No me acuerdo cómo se apellidaba. ¿El Pontevedra? No, de Algeciras. No, no, no. De Algeciras no salió Mayortiz. ¿El Pontevedra es Borja Domínguez? Sí. Borja Domínguez. ¿El Pontevedra? ¿Ese es el Pontevedra? No, pues el de Algeciras creo que es Fernández. Puede ser, eh. Puede ser. Era el del Valladolid, ¿no? Sí, era el del Valladolid. Sí, también se llamaba Borja Fernández, sí. Sí, sí, también se llamaba Borja Fernández. Que no joder. Ha estado entrenando al juvenil ahí. Ayer copina como lo veríes. ¿Eh? Y el copina. Malísimo. No, malísimo no es. A mí no me gusta nada. Malísimo no es, a mí sí me gusta. Pero, pero no, no le veo. Para no tocar el balón no le veo. A mí sabes que me gustaría en unionista. ¿Sabes qué jugador me gustaría? Y lo dejamos con cosas de celu. Eh, 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 copete. No me cuento. Sí. Bueno, venga. Vamos a... Ah, a Viñuela, te dije. Viñuela, te dije. Ah, sí, Viñuela. Ese todavía no ha fichado. Ah, sí, se ha fichado por alguien. Atiende, tengo. Por el cacereño. Pero déjale vivir al... 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 Yo tengo un problema con un despacho de abogados en Badajoz. Viñuelas, abogados. A ver, venga. Eh... Dale ahí a... ¿Qué ha pasado, Pusel? Cosas locas. Lo que hemos... Lo que hemos visto antes. Bueno, visto no. Lo hemos hablado antes. El Levante tiene que pagar esta semana 30 millones de euros para evitar el descenso administrativo. Lo que supondría, si no, el ascenso de la Pumfe. Oye, una buena fe. Tiene hasta el 30 de julio, ¿no? El 31 de julio. El 31 de julio, sí. Tiene todavía, tiene todavía más. Ah, pues me lo he inventado lo de esta semana, ¿no? Sí. Te lo he inventado. Me lo he inventado. Me lo he inventado. Le he metido prisa al equipo. Sí, sí. Le estás metiendo caña. Le estás metiendo caña, sí. Hombre, a ver. Harán hueco. Yo creo que estos tíos sacarán el dinero. Sí, tienen nada de frutos. ¿Qué de frutos cuesta dinerito? Tienen... Por cierto, Roberto Soldado se va al sanluqueño, ¿no? Sí. Se va al sanluqueño. Al atlético sanluqueño. ¿Cómo le gusta al sanluqueño ese tipo de delanteros, tío? Ya tuvo a Huiza, tuvo a Cerbero, tuvo... Sí. Bueno, están allí amiguetes suyos, ¿eh? Llevan el... Juan Cala y Koke. Sí, Koke. Son amiguetes, ¿eh? De soldado es Koke. Eh... Quiero decir que... Quiero decir una cosa sobre esto de Levante. Ha habido uno de los jugadores del Levante que no ha podido fichar por el Levante a pesar de que se ha querido bajar el sueldo. Un jugador de estos de toda la vida. Y se ha tenido que ir... Me parece que he fichado por el Olympiacos. Eh... Del Pireo. Griego. Ahora mismo no sé qué jugadores. Ya ahí me refiero. Iborra. Eh, Iborra. Eso es, Iborra. 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 Eh... Este equipo, yo creo que va a pagar. Luego ya están las dudas del club deportivo Badajoz. El Badajoz, ¿qué? También, buf. El Badajoz, yo creo que lo tiene chungo. Es que se han metido en un berenjenal ellos solitos porque se han comido los plazos. Sí, sí. En la abogacía los plazos es la clave. Sí. Tú lo sabes mejor que nadie. Sí, sí. Y los... Lo de comer, ¿no? Eh... Lo de la abogacía, cabrón. Entonces, eh... Eh... Yo... He oído al director deportivo, creo, del Badajoz, diciendo que tiene un 95% de mantenimiento. Oye, yo luego los chanchullos que hagan... Sí, pues si siguen fichando, gente. Sí, pero siguen fichando. He visto... He visto que los están metiendo a través... Es que, claro, estos tíos no cobran, eh. Los nuevos fichajes no cobran. No entran dentro de los deudas si descienden. Entonces, eh... Los quieren meter a través en un crédito del concurso. Bueno, no sé qué quieren hacer, pero que eso no se puede hacer. Entonces, realmente, yo no sé qué auto sacará el juez del concurso, porque estos están en concurso de acreedores. Sí. Y reconozco... Reconozco que les darán un plazo de... Para hacer algo de maniobra. Pero que van tarde. O sea, estos lo han metido tarde. No sé. No sé. Está claro. No sé. Tiene mala pinta el Badajoz, eh. El equipo que quiere el Badajoz tendrá que pasar por caja y poner 250 mil euros, aproximadamente. Sí, por ahí. Una pasta, eh. Tendrán... Claro, tiene que pagar las deudas de los jugadores del Badajoz, las deudas de entrenadores en cuerpo técnico del Badajoz, y las deudas que tiene el Badajoz con la federación. Son las tres cosas que tiene que pagar el equipo que quiera la plaza del Badajoz. Bueno, además hay una serie de requisitos, ¿no? Porque va por méritos deportivos, aunque luego va a ir bajando el precio por si no se va presentando gente en la subasta. Y luego ya se lo pueden dar a cualquiera. Como así subió el Estepona, si no recuerdo mal. Sí. Vale. Eh... Uno de los equipos que suena con fuerza para comprar la plaza, por lo menos ha sonado... Y la Torra de Piqué. Subió así también. Ahora está el segundo lado. Por eso. Que no es la primera vez que pasa esto. Eh... Uno de los equipos que suena con fuerza para estar en segunda red la temporada que viene, es el Salamanca. Bueno. Podría ser una opción. ¿No? Podría ser una opción. Eh... Por poder. Por poder puede ser una opción. Bueno, pues ya está. ¿Hablamos de algo más o lo dejamos aquí? Tengo un par de cosillas así rápidas. Venga, pues dale. Eh... ¿Esto para vosotros es mano o no? Es codo. Tú lo puedo. ¿Estás seguro que le ha dado con la mano? ¿Estás seguro que le ha dado con la mano? Oh, apetechonado. Bueno, pero... Pero... La mano es de hasta nada. Sí, pero bueno, pero... Eso contaría como mano. Bueno, si se le ha dado con el brazo es mano. Claro, pero es que la mano no... Claro, es hasta aquí. Es hasta aquí. Pero bueno, ya sé el juego de palabras. Es culo. Es culo. Es culo. Es culo. Es culo. Eh... Como dice mi sobrino, tío. Hans, Hans. Y le digo, pues si tú puedes decir manos. Pues dice Hans. Es que hasta los ingleses dicen mano, tío. Tú ves un partido... Oye, pues en música dicen... Y escuchas mano. Bueno, y dicen... ¿Qué hace Phil Fowler pidiendo mano? Diciendo mano. Y los tenistas, tío, sean del país de la nacional que sea, dicen... Vamos. Vamos. Sí, sí, sí. Y dices, pero si eres cazajo, cabrón. Claro. ¿Qué es eso, tío? Entre el vamos del tenis y la mano de los ingleses, tío. ¿Me entiendes? Y luego los equipos... Grande barricada por eso. Gracias. Campeones. Sí, sí, sí. Es un catalanización ahí... Tal rara. Se empieza a romper España por la Copa de Europa. Eh... Mete otra cosa. Otra cosilla. Tenemos rebranding de la liga. Se va a llamar. Lo vemos. Ahora es la liga Esports. Y nosotros aspiramos a la liga Hypermotion. 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 A mí me suena a Euroliga. ¿Os gusta el logo o...? Porque a mí me parece una U. No me gusta la liga en general. Yo veo esto y me parece una U. Más que dos Ls. Cada día menos. Una U o un 4. O una Y. Es un 4, tío. Me parece de todo menos dos Ls. ¿Me entiendes, tío? Eso es una Y de Yajitas. De las galletas. De las que me gustan. De las galletas. De las galletas. De las galletas. Esta, por ejemplo. Mira, me gusta más así. Como está así. Todo lo que pone la liga con letras. Con esa tipografía. Que solo la L. A mí me parece una puta mierda. Pero bueno. Vamos a subir a la Hypermotion esa. Así que... ¿La Hypermotion qué ligas tiene? ¿Cómo se llama la Hypermotion esa? Hypermotion. ¿Cómo que digas? No. Hypermotion. La liga. La primera es EA Sports. It's in the game. Y luego la segunda es la Hypermotion. Ah. Pero no. ¿Qué serografiado tiene? ¿Cómo es? Tiene un cuadradito. Tiene el nombre con un cuadradito azul. Sí. Vamos. O sea. El parche es el mismo. El parche es el de la liga. El parche es el de la liga. Pero luego la... Es una hacha. ¿Cómo lo me lo has enseñado? Como un cuadradito azul. Sí o algo así. Como el burro con la letra blanca. Con la letra blanca. Sí. Esa es. Esa es. Pero vamos que la... Pero el parche de la liga es el mismo. Vean. Aquí está. Es este. Eso es. Puta mierda. Parece un antivirus. Bueno, venga. Da igual. Parece que te estás comprando el café. Tío, no me jodas. A ver. Bueno, pues ya está. Pues muy bien. Muy bien. Salud, eh. Rápido. Me quedan dos cosas. Venga, dale. Eh, nada. Un chaval en San Fermines. Por lo visto es de La Coruña. Corriendo con una camiseta de unionistas. Grande por él. Ah, no que sí. Ahí está. Corriendo con una camiseta de un toro delante de un toro, ¿sabes? El toro pensando, es de los míos. Para despistar, claro. A por ellos. A por ellos. A por ellos. Un elefante que tiene preparado ahora. Hablamos un poquito de cancela, si os parece. Yo decimos los nombres que tiene cerrados unionistas B. Eh, sí. Perdón, perdón. Las bombas. La bomba. Buuuu. Venga, dale bomba. Vamos a anunciar varias renovaciones. Soy la última, la de Pablo Pérez. También está confirmada la de Pablo López. Y suben de los juveniles, de Huguito, Hugo de Bustos y Edu. Además hemos cerrado el fichaje también de Ian García de Dijon. Ahí esos son bombas, ¿no? La verdad que, hombre, Hugo de Bustos ya ha subido a entrenar un día con primer equipo. Debutó la temporada pasada con filial y la verdad que es un jugador con bastante proyección. Y este año tiene que dar un gran salto en el filial y va a destacar bastante. Luego Pablo López y Pablo Pérez son jugadores de otra categoría para tercera edición perfectamente. Incluso de segunda red y la verdad que nos va a dar bastante este año también los dos. Pero estaban este año en Unistas B. Pablo López y Pablo Pérez, sí. Uno es central y otro medio centro. ¿Hemos fichado en delantero para ir del Gijuelo, no? Adrián García, sí. ¿Y ese qué tal? No sé, anda bien. ¿Pelotero? ¿Tú crees? A ver, ¿peloteros? Pueden ser peloteros, sí. Vale. Muy pelotaris. A ver, pelotaris. ¿Pero sigue Manu González o no? Muy pelotudo. Oye, ¿verdad? No. Esto no lo sé. Bueno, venga. Pero si ese es el hipermucho que tenemos. Atiende. De momento no lo sé. Oye, que renueven ahora mismo al Manu González, por dios. Y a Wiki, tío. No, Wiki no. Wiki va a tener un hijo, ¿no? O se ha casado. ¿Qué ha hecho Wiki? Sí. Va a tener un hijo. ¿Qué habrá hecho para tener un hijo? No. Sí, no. Va a ser padre, ¿no? Sí, sí. Va a ser padre. Oye, Wiki, te queremos a tope, tío. Enhorabuena, Wiki. Y sigue en el final, joder. Y sigue en el final, joder. Y sigue en el final, joder. A no ser ese favor. Hostia. ¿Quién? Wiki. Wiki es un chaval todavía. Y es un chaval para tener un crío, también es un chaval para... Para jugar al fútbol, joder. Para jugar al fútbol, joder. Ha dicho que promete a Wiki Junior, así que eso seguro. Vale. O sea, esperamos a Wiki Junior. Ya está. Bueno, espera. Y con estos de la cantera, ¿cómo vamos a quedar el año que viene? Es Wiki Junior ese extremo brasileño de estos... Sí, Wiki Junior. Pues tenemos... Sí, tío. Tenemos jugadores de... Lanza las 24 bicicletas. Tenemos jugadores de otra categoría. Espero no quedara un punto del descenso. A ver, punto del descenso. ¿Cómo vamos a quedar? Eso depende de las aleaciones indebidas. El proyecto, además, con Gabriel ahí como entrenador, pinta ilusionante y esperemos que sea buen año y quedemos arriba. No, pero ¿cómo vamos a quedar? Tú, mojate. Primeros. Bueno, pues... Si el objetivo es estar arriba, pues ojalá entremos en playoff. Segundo, tercero. Venga, vale. Hecho, eh. Hecho. Hecho. Eh... Venga, para terminar. Tengo... Tengo... Tengo la última cosilla. ¿Queréis escuchar...? Correcto. ¿Qué ha dicho, Paul? Que dependemos de las aleaciones indebidas, tal. Pues... Acabar con la... Acabar con la federación. Sí, tío. Dale, se lo va a acabar. Que no sé a qué le vas a dar. Eh... No, para despedirnos. Que aquí somos muy de himnos. Zetangana ha sacado el himno de los 100 años del... Del Celta. Sí, sí. Lo podemos poner, lo escuchamos así un poco de fondo y nos despedimos ya. Pero es de llorar. No, no, no. Es como, no sé, es como muy tradicional. Sí, es de llorar. Entre fue en la... Entre fue en la brada... En la liga... Pero es ser.. Sí, sí. Lo que crees護ás... Te ju compreús. Te juaricidades. Ta pasa casi porque... No, no... Tú来 profes Aww. Te juaricidades. Sí, sí. Te juaricidades. Oplendá во parte y almor雪 Me pree, tal, de la18a, Pero el gran parte de la población y laga está camisando, Gracias. 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 Sí, 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 le dijo a... Estaba Flor, de hecho. Le dijo a Flor eso, que se lo habían pedido los amigos de Italia, tío. Se compró, o sea, no sé si eran siete por los cuatro camisetas de la primera y cuatro de la segunda o algo así. Vamos, que se compró 14 o 15 camisetas. Yo también cogí la manía de ciudad a la que viajaba o sitio al país al que iba, de cogerme una camiseta de algún equipo de allí. 580 euros que nos pagó. Oye, que os quiero decir una cosa que no me he acordado. Para el siguiente programa vamos a sortear un pantalón de juego de unionistas. Gracias a la atención de la Autoscuela Codasa que le han dado en la tienda un pantaloncichi y nos lo ha donado. ¿Vale? Las características del pantalón y todo lo que es conlleva el pantalón os lo decimos en el próximo programa, porque lo tengo aquí en el audio y se me ha olvidado. Lo he escuchado esta mañana, pero se me ha olvidado decirlo. ¿Vale? Así que en el próximo programa haremos algo para que sorteemos en ese programa o en el siguiente, ¿vale? Quedará ya fijado un sorteo de un pantalón gracias a la Autoscuela Codasa. ¿Vale? Es un pantalón de juego de unionistas. Es negro con lo que pone ahí Ayuntamiento de Salamanca y sale la serografía a un toro. Bueno, este es muy chulo. Y ese rea y tal. Y es muy chulo. Todo es negro. ¿Y qué curaría quién? ¿Saldrá Codasa, supongo, no? ¿Eh? ¿Saldrá Codasa, supongo? ¿Cómo que sale Codasa? No. ¿Es la velocidad? No. No, que yo os vea aquí, ¿no? Pone el Ayuntamiento de Salamanca. No, no os pone. Pero es gran gentileza la Autoscuela Codasa. ¿Vale? Y le hacemos patrocinio al programa que viene y tal. Y os decimos la talla porque lo tengo aquí pero tengo que escuchar otra vez el audio. ¿Vale? Creo que es XL pero os lo decimos para la próxima vez. ¿Vale? Ok. ¿Cuál? Para el próximo programa. Nos quedamos con eso. Así que enorme y hay que hacer a todo el mundo que se saque este verano el carnet y que se lo saquen a Autoscuela Codasa. Lo iremos recordando durante el programa que viene todo el rato. Porque... Aquí hay uno que no lo tiene todavía. Pues ya sabes Autoscuela Codasa. Además lo tienes en Santa Marta y en Gran Vía. En Salamanca Capital y en Santa Marta. Aquí somos tres que no lo tenemos, ¿no? ¿Selu, tienes carnet? Sí. ¿Y Carlos Matías? Sí, claro. Pues somos tres. Sí, vamos. Pues ya sabéis. Bueno, me refiero. Tengo que ir en coche a trabajar. Que entre un día Codasa al programa y que os dé unas clases de estas. Unas clases. Y que Codasa es pelotari. Claro. Venga, pues ya está. Pues nada, no vamos. Muy pelotari, Codasa. Volveremos cuando... Pues... Cuando nos apetezca. Los de la gala. Sí. Ahora en verano cuando nos apetezca un poco. Sí, cuando nos apetezca un poco. Pero apareceremos, ¿eh? Sí. Y nada, aquí estamos. Muchas gracias a todos por estar. Aquí hemos estado contraprogramando el debate electoral. Ah, es verdad. Te piden elegance para despedir. Sí, sí, sí. Lo tengo preparado. Nada, y simplemente quería decir que más sabe perro Sánchez por perro que por Sánchez. No vamos. ¿Por qué nos escucha? Ahora, ahora. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.